Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión, la cuarta sesión del árbol de la ciencia, una de las lecturas de la PEBAO de Andalucía. Hoy vamos a cerrar el ciclo que empezamos en el mes de febrero, esta es la cuarta y última sesión y vamos a ir viendo los asuntos que nos quedaban pendientes. Agradecer a todos los que esta semana estáis haciendo el esfuerzo de estar aquí, aunque tuvierais otras cosas, esperemos que pasemos un rato sosegado, tranquilos y disfrutando. Agradecer a los que se conectan más allá del Atlántico, a los que se conectan desde el Mediterráneo, desde otros lugares de España y aunque no tengan la lectura del árbol de la ciencia en sus programas, pero lo hacen por interés, por curiosidad y espero que porque estén disfrutando de estas sesiones. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Así que si os parece, empezamos la cuarta y última sesión dedicada al libro de PEBAO. Voy a empezar, ¿vale?, compartiendo pantalla. Bien, objetivo conseguido, voy a ponerlo en pantalla completa, a ver si ya lo consigo, está en pantalla completa o no. Ahora sí. Estupendo. Pues última sesión. Comenzamos con la cita con la que he iniciado cada una de las sesiones. En este caso, la de la escritora inglesa, Virginia Woolf. Sería un objetivo digno de alcanzar que los libros llegaran a ser más profundos, más ricos y variados gracias a nosotros. La nombré ya, la dije en la primera sesión porque ese era uno de los objetivos, ese era el último objetivo que yo me había planteado. Hoy recapitularemos todo lo que hemos hecho y vamos a ir viendo si hemos cumplido este que era el objetivo global y de conjunto. Me parece algo, pues la verdad es que lindo conseguir que los libros sean más profundos, más ricos y más variados gracias a nosotros. Es decir, que el libro esté vivo, que el libro crezca, que el libro se haga más profundo gracias a nuestras miradas, nuestras intervenciones, a nuestra lectura. Así que con esa premisa por delante, hoy ya veis lo que tenemos aquí. El espíritu que nos guía, esa médula que nos vertebra, hoy lo quiero dedicar a la lentitud, al sosiego y a aprender a aprender. Esas van a ser, digamos, las ideas que van a sobrevolar la sesión de hoy. Del árbol de la ciencia nos quedaban tres cuestiones, el espacio, el tiempo, el estilo y el lenguaje. Vamos a dar respuesta a una pregunta 5B de la PBAO, la que tiene que ver con el estilo y el lenguaje. Vamos a ver de manera somera, pero bueno, como se habló en uno de los chats, plantearon cuestiones de los textos argumentativos. Yo hice también una propuesta que no ha tenido éxito, por cierto, pero bueno, se queda ahí pendiente para el año que viene, referente a los textos argumentativos en torno al árbol de la ciencia. Recapitulamos. La bibliografía, si me da tiempo hoy la enseño y la comento, si no, la dejo en los materiales y cerramos. Así que esa es la propuesta para hoy. Así que del tirón, si os parece, pues vamos con la médula que nos vertebra y hoy he elegido un texto de Luis García Montero. Del mismo libro que inicialmente os enseñé, en el que estaban los textos de Antonio Muñoz Molina, pues está una parte la escribe Luis García Montero porque no es útil la poesía y otra la escribía Antonio Muñoz Molina. Empezamos con el texto de Luis García Montero. Son tres diapositivas. Vamos a empezar con lentitud, con sosigo y con tranquilidad. Dice así, empecemos por los tiempos. Parece que nuestros hábitos actuales no se llevan muy bien con la minuciosa lentitud de los libros. Nadie tiene tiempo ni paciencia para adentrarse en una tarea que necesita cierta dedicación y tranquilidad. La historia de los seres humanos está formada por un conjunto de sucesos que demuestran nuestra clara tendencia a complicarnos la vida. Asombra la facilidad que tienen las ideas para cambiar de destino y los inventos para volverse contra sus dueños. El progreso ha sido una batalla cotidiana con el tiempo para concebirlo y aprovecharlo de una manera determinada. Ideamos artilugios para viajar más rápido, para agilizar el trabajo de la oficina y aligerar mecánicamente las labores domésticas. Hemos acortado el diezmo de las obligaciones y ensanchado los años previsibles de la vida. Sin embargo, es muy difícil encontrar hoy un desocupado entre nosotros. Los sabios apenas conocen la productiva pereza del retiro espiritual, salariados en el rizajo de los cursos de verano y las universidades paraleles, que derrochan el dinero que falta en las universidades estados. Los cargos públicos han perdido la envidiable grandeza de la ociosidad que antiguamente los definían. Y si lo pensaran bien, dejando a un lado el prurito de mandar y figurar, se darían cuenta de que su calidad de vida es ínfima, de que hay personas que viven cultivando su jardín mucho mejor que ellos en sus despachos, en sus reuniones, en sus inauguraciones. El problema es que también la mayoría de la gente común pasa muy deprisa y preocupada por las calles. Hasta los vacos están ocupadísimos, no se sabe bien en qué, pero la realidad es que nunca ha costado tanto tiempo el no dar ni golpe. Inventamos una civilización para ganar tiempo, pero la civilización nos ha hecho impacientes. Más tiempo para dedicarnos a más cosas y no para disfrutar cabalmente de los distintos regalos de la vida. Y este desasosiego se acompasa muy a regañadientes con la lectura, porque la lectura es mucho más que una simple relación asidentada de los ojos con los libros. La lectura es un espacio, un lugar predilecto, una luz escogida, un libro vanidoso que no exige toda la atención, un ritual en el que importa hasta la época del año, porque casi todos los buenos lectores cambian de piel con las estaciones. La lectura no es un trámite, es una decisión sobre el estado de ánimo, una decisión en la que cada cual aprende mucho sobre sus manías, sus egoísmos y su generosidad. Lo mismo que la lujuria es una forma de sabiduría, un instinto abusado, toda sabiduría, o la lectura, es una forma de lujuria para quien la descubre con sinceridad. Y como cualquier placer importante, se lleva muy mal con las prisas de esta época, tan inclinada la literatura fría, interrumpida y breves. Bueno, y hasta aquí Luis García Montero. Me parece que era interesante, lo primero, reflexionar sobre que la lectura es imposible hacerla con prisa. Hoy en día vamos a las clases, vamos a las evoluciones, todo tiene un ritmo que no es nada sosegado, no tiene nada que ver con ese ritmo que yo recuerdo en mi infancia, en la escuela, en esas tardas de invierno. Cuando leíamos, leíamos y el tiempo era infinito. Sino que, bueno, buscamos siempre una cosa que hacer, una que terminar, otra continuación. Y es verdad que así cuesta mucho abordar los libros. Y este tiempo en que nos distraen tantas redes sociales, tantos teléfonos móviles, tantos asuntos, pues la lectura es verdad que está perdiendo. Y tenemos que volver a recuperar ese espacio de sosiego, ese espacio de tranquilidad, donde los libros también beben de nosotros. Nosotros bebemos de ellos, pero ellos también beben de nosotros. Y bueno, con ese espíritu yo he abordado el árbol de la ciencia y con ese espíritu, pues quiero que sigamos y continuemos hoy la sesión. Así que ya nos meteríamos de lleno en la primera cuestión, que es el espacio. Mirad, lo primero que os he puesto aquí es un documento que he encontrado, que me ha parecido interesantísimo, me ha gustado mucho, que es la guía del Madrid Barojean, hecha por Miguel García Posada. Ahí tenéis además a quién pertenece, es una versión digital de una obra impresa y está en la biblioteca virtual de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Son, no recuerdo ahora si 60 o 70 páginas, no lo recuerdo ahora bien, donde va recorriendo los lugares de Madrid a través de los textos de Pío Baroja. Aprovechando los libros de Baroja, pues vamos haciendo un recorrido por esos lugares que aparecen. Entonces, del árbol de la ciencia, recordáis que hablábamos, por ejemplo, de la Calle del Pez, que os puse unas imágenes donde Lulú había puesto su tienda, su mercería, su tienda con ropita para niños, etcétera. Pues ahí aparece imagen de la Calle del Pez y todos los lugares que aparecen nombrados en la novela son los fragmentos, los mismos fragmentos de la obra, son puestos, comentados, fotografiados, con lo cual, bueno, pues resulta muy ameno, muy interesante y muy ilustrativo. Con pinturas creo que también esta pintura es del hermano de Baroja, de Ricardo Baroja. Os lo he puesto, os lo he puesto también, me parece recordar la bibliografía, el enlace desde el cual lo podéis descargar. Y ya entraríamos de lleno en analizar el espacio. Aquí es sencillo, es fácil, no tiene mucha complicación. Sabemos que en la novela hay dos tipos de espacio, real y otro ficticio, clasificados de esa manera o bien clasificados de otro punto de vista, urbano y lula. En cuanto al espacio real, sabemos que la novela se desarrolla en su mayor parte en Madrid. Hay un fragmento, un capítulo que aparece cuando él se va a Burgos, que es donde recibe la noticia de la muerte de su hermano Luisito, y los dos lugares de Valencia, donde va las dos casonas de la familia, donde se van con Luisito. Él va primero, la examina, y después vuelve, y después la segunda casa, ya dentro del casco urbano propiamente hecho. Y como lugar ficticio, esos lugares existen, están ahí, sabemos que Valencia además la conocía, él había estado, como lugar ficticio tenemos Alcolea del Campo. Que sabemos que casi todo lo que cuenta de Alcolea del Campo tiene su origen en Cestona, y se corresponde con personajes, con sucesos, y con lo que a él le ocurrió cuando trabajó, el tiempo que trabajó en Guipúzcoa, en un pueblo de Guipúzcoa, en Cestona, como médico, los pocos meses que estuvo trabajando como médico. Ahí os he puesto una pintura que me parece que recogía muy bien esa idea de Alcolea del Campo, que está pintada como un paisaje totalmente castellano, como aparece en la mayoría de los paisajes castellanos, en Campos de Castilla, de Machado, en algunos de los ensayos, de las novelas, del propio Azulín. En el otro lado, tenemos la división de espacios urbanos y espacios rurales. El urbano va a ser Madrid y va a ser la propia Valencia, la Casona en casco antiguo, y rural va a ser Alcolea del Campo, el pueblo de Burgos y el pueblo de Valencia. Arriba tenéis de Madrid una pintura de Ricardo Baroja y abajo una, que supongo que es fácil reconocerla, que es de Goya, unos niños jugando. Porque bueno, a mí de Valencia, lo que siempre me ha llamado más la atención y me gustaba, eran los personajes esos infantiles que se hacen amigos del Luisito, el Chorixé y todos esos que van saliendo ahí jugando, trotando, que andan viviendo en cuevas y que piensan que después para sacar dinero con atracar a alguien será suficiente y sacarán dinerillo. Esos son los espacios. Fácil, sencillo, sin ninguna complicación. Vamos avanzando, si os parece. Dentro de Madrid, ahí tenéis de Madrid recogidos los lugares concretos. Aparece el Hospital de San Juan de Dios, la Facultad de Medicina, el Retiro, el Jardín Botánico, la Azotea de Arguelles, donde vive Iturrión. Bastantes lugares de esparcimiento y explotación, lavernas, casinos, burdeles. Lo de explotación, sobre todo por el tema de los burdeles que aparecen citados, nombrados, tiene conocimiento Andrés. Y las casas de vecinos, las que dedica además en la primera parte, bastantes capítulos. Bueno, ilustrando esto tenéis una foto del Jardín Botánico, esos árboles magníficos y extraordinarios que hay en el Jardín Botánico de Madrid, absolutamente impresionantes, a los que gustaban, donde gustaba pasear, le gustaba pasear sobre todo a Lulú. Aparece. Después, a la derecha, he encontrado algunas fotos antiguas de las casas de vecinos. Ahí tenéis, además aparece tal como la he recogido de internet, la procedencia y todo de esa foto. Lo que sí encontré, curioso, que no sé si hay alguien de Granada por ahí conectado, que he leído un artículo, no sé cuánto de cierto y verdadero habrá en ello, que habla que estas casas de vecinos tenían su origen, estas que se llaman además la Corrala y que se han hecho con posterioridad, pues, distintos experimentos sociológicos en ellas, tienen su origen en unas casas de vecinos granadinas. Leí un artículo al respecto, no voy a entrar ahora mucho en ello, me resultó curioso, no sé qué veracidad tendrá y si será cierto. Bueno, y arriba tenéis otra ilustración del propio, ya la reconoceréis, porque son muchas las que hemos visto, de Ricardo Barón. Después tenemos el pueblo de Burgos. Ahora después vamos a volver a Madrid y algunos de esos lugares un poco más pormenorizadamente. Pero del pueblo de Burgos, además, lo he puesto en verde, porque es la parte probablemente, además con la que hoy quiero cerrar, es la parte en la que él tiene un periodo relajado, tranquilo, de disfrute, de serenidad. Y esos periodos, en ocasiones, están relacionados con la naturaleza. La naturaleza aparece muchísimo en todos los hombres coetáneos a Pío Baroja, esto que llamamos generación del 98, y también aparece de vez en cuando, pincelada al terminar algunos capítulos, en algunos momentos centrales, aparece este deleite y este placer. Recordad que os dije en la primera sesión que Pío Baroja gustaba mucho del paseo, de las excursiones, que en una de esas excursiones conoció, por ejemplo, al traductor de Nietzsche, al español, y que salía mucho en coche o a andar al campo. Por lo tanto, ese gusto se ve reflejado aquí. Leemos este fragmentito del pueblo de Burgos. Dice así. El verano fue para él delicioso. El día entero lo tenía libre para pasear y para leer. Vemos que es el propio Pío Baroja. Había cerca del pueblo un monte sin árboles, que llamaban el teso, formado por pedrizas, en cuyas junturas nacían jaras, romeros y cantuesos. Al anochecer era aquello una delicia de olor y de frescura. Bueno, las que somos lectoras habituales de Antonio Machado, inevitablemente, hablar de romeros, cantuesos, jaras, pues nos recuerda también los poemas de Machado y esas subidas a la sierra. Y bueno, y esas clases en las que uno intentaba explicarle a los alumnos que eran las jaras, que era el romero, que era el cantueso, que si era una variedad de la lavanda, porque la lavanda sí le sonaba más. En fin, todo ese mundo de naturaleza que entonces estaba más cercano y que recordáis que a través de la institución libre de enseñanza, ¿verdad?, que pretendía eso, dar sus clases en la naturaleza. Pues bueno, estaba muy cercano a la gente de entonces. El campo estaba más cerca. Últimamente, bueno, nos ha dado también vamos al campo y afortunadamente seguimos en contacto y seguimos aprendiendo los nombres de esas plantas y esos árboles que por allá hallamos. Bueno, pues ahora vamos a avanzar un poquito más. Volvemos a Madrid, ¿vale?, como os digo, y vamos a avanzar en los lugares de Madrid. Bueno, Madrid y la facultad. Ahí tenéis a la derecha, espero que la veáis bien una foto del monumento que dedica a Madrid a Pío Baroja y la que está al lado es su sobrina nieta, Carmen Carmen. Tenía que ponerle en algún lado y ha encajado aquí. Quería poner a la gente que más o menos habla de él y está manteniendo su memoria, su sobrino Julio, su sobrino Pío y su sobrina nieta, Carmen Baroja, que creo que en la otra sesión os hablé algo de ella. Pues ahí la tenéis. Cuando se hicieron las actividades del 150 aniversario, ella participó, ya os dije que había enviado alguna comunicación a esa lectura que organizó la RAE y después, bueno, pues salieron en los periódicos. Esta es una foto de la prensa. A la izquierda abajo tenéis el país, pero no es el país de ahora, es el país de principio de siglo, es un periódico distinto y ahí os he metido la noticia que después hablaremos de ella y iremos situando, del tema de la guerra del 98, del desastre del 98. La paz con los Estados Unidos. Otra curiosidad y bueno, la he ido encajando para que más o menos la tengáis a mano. Ahora vamos ya con los textos propiamente de la novela. Dice, de Madrid y de la facultad. Vamos a ir leyendo lo que dice respecto a ese espacio. Sin perder nunca de vista que el espacio en la novela de Baroja, lo veremos al final, pero lo vamos ya, vamos ya prestandole atención, es el marco en el cual va a desarrollar una determinada historia y esa historia le va a servir para reflexionar, hacer a los dos temas centrales que vimos el otro día. El sentido de la vida y la situación de España en ese momento. No olvidemos que es el marco en el que se sitúa esa idea que él quiere comunicar a través de esos personajes. Dice así, en esta época era todavía Madrid una de las pocas ciudades que conservaba espíritu romántico. Todos los pueblos tienen sin duda una serie de fórmulas prácticas para la vida, consecuencias de la raza, de la historia, del ambiente físico y moral. Tal fórmula, tal especial manera de ver, constituye un pragmatismo útil, simplificador, sintetizador. El pragmatismo nacional cumple su función mientras deja paso libre a la realidad. Pero si se cierra este paso, entonces la normalidad de un pueblo se altera, la atmósfera se enrarece, las ideas y los hechos toman perspectivas falsas. En un ambiente de ficciones, residuo de un pragmatismo viejo y sin renovación, vivía el Madrid de hace años. Otras ciudades españolas se habían dado cuenta de la necesidad de transformarse y de cambiar. Madrid seguía inmóvil, sin curiosidad, sin deseo de cambio. Primera idea que la estuvimos viendo, el tema del inmovilismo, el no querer cambiar nada. Él ve Madrid como una ciudad que no ha hecho nada por transformarse, que no ha hecho nada por cambiar. Se convirtió en una gran ciudad en el siglo XVIII, de la mano de Carlos III, ahí había avanzado un poquito y se había quedado de nuevo pegada a esa idea antigua, vieja, y había permanecido inmóvil. España entera continuó, y Madrid sobre todo, vivía en un ambiente de optimismo absurdo. Todo lo español era lo mejor. Recordáis que este es el ambiente que se está viviendo antes del desastre ese que os he puesto ahí del país, antes de que perdamos todos los barcos y se pierda absolutamente todo en ese enfrentamiento con Estados Unidos. España entera y Madrid sobre todo vivían en un ambiente de optimismo absurdo. Todo lo español era lo mejor. Esa tendencia natural a la mentira, la ilusión del país pobre que se aísla, contribuía al estancamiento, a la fosilización de las ideas. Aquel ambiente de inmovilidad, volvemos a encontrarnos la palabra, de falsedad, se reflejaba en las cátedras. Andrés Hurtado pudo comprobarlo al comenzar a estudiar medicina. Los profesores del año preparatorio eran viejísimos. Había algunos que llevaban cerca de 50 años explicando. Volvemos a encontrarnos, ¿verdad? Una facultad vieja, anquilosada, que no ha avanzado, que no tiene laboratorios, que no tiene investigación y, por lo tanto, tiene poco que enseñar. Y esa facultad es como un pequeño reducto que está en ese Madrid, que es más grande, pero que es exactamente igual. Pero después todo lo español es lo mejor. Recordáis también aquella discusión que leímos en la sesión anterior cuando iban en el tren y un extranjero se metía con la costura española y con que no la habían reservado y salían defendiendo a España, sobre todo. Bueno, pues sobre todo aquella clase de química de la antigua capilla del Instituto de San Isidro era escandalosa. El viejo profesor recordaba las conferencias del Instituto de Francia de célebres químicos y creía sin duda que explicando la obtención del nitrógeno y del cloro estaba siendo un descubrimiento y le gustaba que le aplaudiera. Recordamos el comienzo de Andrés. Por cierto, que de esa antigua capilla de San Isidro, que está restaurada y es preciosa, tiene unos frescos impresionantes y tiene una inmaculada también impresionante, he encontrado en uno de los documentos que he puesto de enlace una fotografía antigua. Lo que pasa es que no dejaban descargarla, supongo que tendría su derecho de autor y no la he podido poner. Pero si tenéis curiosidad, meteros y veis cómo era el Instituto de San Isidro cuando Andrés Hurtado asistía a esas clases, o cuando Pío Baroja asistió a esas clases. Hoy en día está restaurado, sigue siendo un instituto de enseñanza secundaria, pero la capilla pues he visto que ya está restaurada. Bueno, esta es primera diapositiva que vemos despacio y ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora dos lugares, el Hospital de San Juan de Dios y las Casas de Besa. Bueno, el Hospital San Juan de Dios, que os voy a contar brevemente la historia porque además me resultó muy curiosa cuando la encontré, he tomado aquí mis notitas para que no se me olviden algunos detalles. Fijaos que se funda en 1552, en mitad del siglo XVI. Yo creo que todavía estaba en el trono Carlos I. No había todavía abdicado. Bueno, pues cuando se funda ese hospital, la intención es que atienda a enfermedades incurables, enfermedades contagiosas de gente muy pobre y lógicamente enfermedades venéreas y dermatológicas, que eran las que más nos encontrábamos en esas capas sociales. Lo fundó Antón Martín, que era discípulo y miembro de la congregación de San Juan de Dios, y se inició con 20 camas. En 1552, 20 camas. Pues treinta y tantos años después, ya en el 87, era el mayor de la villa. El mayor hospital de la villa. Había absorbido al Hospital del Campo del Rey y al Hospital de San Lázaro. Continúa avanzando y cuando llegamos al siglo XVIII, en 57 años, atiende a más de 70.000 enfermos y expósitos. Es decir, también niños que dejaban allí abandonados. Obviamente, había una leyenda negra en torno al hospital. ¿Por qué? Pues por el tipo de gente que asistía, el tipo de gente que allí acudía. En fin, y había una leyenda negra en torno al hospital y muchas historias en torno a él. Ya a finales del siglo XIX, os podéis imaginar que era un edificio viejo, saturado, y se había quedado en pleno centro de Madrid. Claro, el centro de Madrid había que remozarlo y que hace la diputación construye un nuevo edificio y se lo lleva a la afuera. Lo lleva a la calle Doctor Esquerdo y en 1897, cuando se produce ese traslado. Fijaros que cuando empieza la historia de André Hurtado, conoce el hospital, es justo antes de su traslado. Por lo tanto, se trata del hospital antiguo. Bueno, pues está funcionando hasta 1966, en que finalmente se cierra y creo recordar que yo os dije que se dice que el referente para el tratamiento de enfermedades dermatológicas y venéreas, pues quedó cercenado al cerrarse este hospital. Curiosamente, parte de sus edificios después se incluyeron en la ciudad sanitaria provincial, que primero se llamó Francisco Franco y que actualmente es el hospital universitario Gregorio Maraña. Es decir, que hay una larga historia y en ese lugar es donde sabemos que André Hurtado, pues tiene parte de sus primeras experiencias como médico y parte de sus primeros desasosiegos y su enfrentamiento con el ser humano, con otros seres humanos, y va dándose cuenta de que la piedad, pues curiosamente, no aparece mucho por el mundo. Él describe así en la novela, el hospital, lo tenéis ahí la foto a la derecha, dice, el hospital aquel, ya derruido por fortuna, era un edificio inmundo, sucio, maloliente. Las ventanas de la sala daban a la calle a tocha y tenían, además de la reja, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se asomaran y escandalizaran. De este modo no entraba allí el sol ni el aire. Bueno, los espacios van creando una atmósfera y esa atmósfera es la que va desarrollándole esto. Respecto a las casas de vecinos, que tenéis ahí, o otra foto también de esas casas de vecinos, ya esta foto de años posteriores, nos la describe así. Vivía la viuda y las dos hijas en la calle del Fúcar, en una casa sórdida, de esas con patios de vecindad y galerías llenas de puertas. Había en casa de la viuda un ambiente de miseria bastante triste. La madre y las hijas llevaban trajes raídos y remendados. Los muebles eran pobres, menos alguno que otro indicador de ciertos esplendores pasados. Las sillas estaban destripadas y en los agujeros de la estera se metía el pie al pasar. Bueno, sabemos que está hablando, ¿verdad?, doña Leonardo, de sus hijas Lulú y Nini y de esas casas de vecinos habituales en Madrid y que ya os he dicho antes que parece que tenían su origen dicen en la Lulú y Granada. Habrá que investigar un poquito más el tema. Bueno, seguimos avanzando en los espacios. Mirad, tres fotografías. Arriba a la derecha tenéis el antiguo Hospital General, donde hace también práctica, que es hoy el Museo Nacional Reina Sofía, que supongo que muchos de los que estáis aquí, pues la habéis visitado y es más de una ocasión. Y enfrente, el edificio enfrente, son las antiguas dependencias del Hospital de San Carlos, por donde también pasa Andrés Hurtado, que son ahora la sede del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Así que esos espacios, que están muy cerca de Atocha, supongo que los conocéis. Y a la derecha está la Universidad Central, en la calle ancha de San Bernardo, situada junto al Instituto Cardenal Cisneros, que era otra de las sedes de los estudios de medicina, cuando Andrés Hurtado, pues, existe a sus clases. Y a la izquierda del todo abajo, pues tenéis el Instituto San Isidro, en una fotografía antigua, obviamente. Así que ahí tenéis los espacios gráficamente, con el tiempo pasado por algunos y otros en antiguo, y leemos lo que nos dice Miguel García Posada en esa guía que os he enseñado con anterioridad al principio. Dice así, No es un Madrid amable el que más retrata a Baroja. Es la suya en una ciudad dura con el débil, cruel con el inerme, desolada para los menesterosos, ardua para el pobre, sentimentalmente sin amor, como se le ha llamado. Baroja proyecta, sin duda, en la ciudad de Madrid su espíritu sombrío y difícil. Ya dijimos que se cuentan las cosas desde una perspectiva, desde un punto de vista, y esa perspectiva, ese punto de vista, es el que nos da una determinada visión, que no tiene por qué ser ni la mejor, ni la única, ni la auténtica. Es una más. Desde donde nos colocamos, desde donde cogemos el punto de vista, pues vamos narrando. Este es el punto de vista, yo estoy de acuerdo, por eso lo he puesto, que señala Miguel García Rosado. En Madrid era, fue y ha sido, y ha sido, perdón, Madrid era, fue y ha sido así. Y Baroja es en estas novelas implacable notario de la verdad, implacable notario de la verdad, como han corroborado críticos historiadores. Un notario de proyección universal. El Madrid de Baroja, aún siendo muy madrileño, no es ni localista, ni pintoresco, ni exótico. Es un espacio donde se juega el destino de los hombres. Destino equívoco, hecho de amor y odio, de afecto y de rencor, de lo alto y de lo bajo. Es decir, desde la mirada de igualdad. Se dice siempre, ¿verdad?, que si miramos desde abajo a nuestros personajes, los convertimos en héroes, si los miramos desde arriba, los humillamos, los hacemos más pequeñitos, ¿verdad?, como hacía Quevedo, los satirizaba. Y que esa mirada frontal que tenía, por ejemplo, Cervantes con sus personajes, es la que yo también encuentro en Baroja en muchas ocasiones y es una de las cosas que me encanta de él. Ese ver de igual a igual y ver lo alto, lo bajo, ver el afecto, el odio, ver mirar con amor, mirar con amor. Bueno, seguimos. Vamos a cambiar de tercio. Dejamos Madrid y nos vamos a Valencia. Veis ya que la foto plantea otra atmósfera distinta, la atmósfera valenciana. Esta foto que he buscado para un poco ilustrar lo que ahí se cuenta. Y la de abajo también es una fotografía antigua de Valencia, de la bajada de San Francisco, que es uno de los lugares, a la plaza de San Francisco, a donde llega Andrés Hurtado a alojarse para después ir a casa de los tíos y mirar la casa para el visito. Recordad que en Valencia vivió y terminó la carrera, vio Baroja, después estuvo un tiempo la familia en Brugasor y, bueno, pues un espacio conocido. Me ha gustado mucho encontrar esa postala antigua y primero vemos, si os parece, el espacio ese de Alcira, ese llegar a ese campo que es totalmente distinto al campo castellano. Dice así. Pasada la mancha, fría y yerma, comenzó a templar el aire. Cerca de Jatiba salió el sol, un sol amarillo, que se derramaba por el campo entibiando el ambiente. La tierra presentaba ya un aspecto distinto. Él nos lo indica, nos lo señala. La mancha fría y yerma. Ahora empieza a templarse el aire. Hay un calor distinto y ya cerca de Jatiba sale el sol, un sol amarillo, que se derrama por el campo. Y ahí hay generosidad. Ese sol es generoso, se derrama entibiando el ambiente. La tierra presentaba ya un aspecto distinto. Apareció Alcira con los naranjos llenos de fruta, con el río Júcar profundo de lenta corriente. El sol iba elevándose en el cielo. Fijaros que tenemos naranjos llenos de fruta, el río Júcar profundo de lenta corriente y el sol elevándose en el cielo. Comenzaba a hacer calor. Al pasar de la meseta castellana a la zona mediterránea, la naturaleza y las gentes eran otras. La naturaleza y las gentes. Ambos. En las estaciones los hombres y las mujeres, vestidos con trajes claros, hablaban a gritos, gesticulaban, corrían. ¡Eh, tú, che! Se oía decir. Ya se veían llanuras con arrozales y naranjos, barracas blancas con el texado negro, alguna palmera que pasaba en la rapidez de la marcha como tocando el cielo. Bueno, se vio espejear la albufera, unas estaciones antes de llegar a Valencia y poco después, Andrés apareció en el raso de la plaza de San Francisco delante de un solar grande. Bueno, pues hemos llegado, hemos visto la adjetivación, hemos visto como el espacio es más luminoso, nos lo presenta el narrador como más luminoso, esa Valencia a la que llega. Aunque la foto sea en blanco y negro, pero ese bullicio de gente, y ahí tenéis, dice, el pie de foto con lo puesto literal, la feria y el circo se instalaban a los pocos metros de esta calle, en la plaza de San Francisco. Como no podía ser de otra manera, aquel punto neurálgico en la ciudad contaba con su propia comisión fallera. Ahora que Elena nos está poniendo en los chats todo el tema de las fallas que se están celebrando ahora y nos ha ido contando pues como las familias montan los trajes, las joyas y nos ha ido poniendo distintas fallas, pues bueno, pues contaba con su propia comisión fallera. Y en la bajada de San Francisco se ubicaba la fonda de San Antonio, un lugar para la peregrinación de viajeros que visitaban la ciudad por trabajo u ocio. Recordad que Baroja estuvo allí, que vivió y que él contaba las cosas que conocía, que inventaba poco. Recordad que os comenté también cuando el día de Andalucía os mandé de la Feria de los Discretos, os mandé unos fragmentos y os conté que se fue unos meses a vivir a Córdoba antes de escribir la novela. Quería situarla allí y entonces se fue a Córdoba y estuvo viviendo allí, haciendo vida cotidiana, conociendo, paseando y Valencia pues le pasa lo mismo, la conoce al dedillo y la puedo pues contar sin ningún problema. Bueno, pues esto es Valencia. Recordad, hay dos espacios, la Casa de la Huerta y después la Casa de la Huerta y después la Casa de la Huerta. Seguimos avanzando. Nos vamos ahora a un espacio ficticio, aunque con base real, que es Alcolea del Campo. Que no sé por qué, no sé si vuestra experiencia es distinta a la mía, pero yo Alcolea del Campo es probablemente de los pasajes que más usaba en clase, que más le ponía a los alumnos para comentar y que cuando han salido algunas veces en selectividad creo que también se llevan en la palma. Por lo menos es impresionante. Pero bueno, supongo que sirve muy bien para explicar muchos de los aspectos de la novela y por eso lo hacen. Así que vamos con el fragmento de Alcolea del Campo. Dice así. Hacía un calor horrible, fijaos la diferencia. El calor de antes entibiaba el aire, ¿verdad? El sol iba subiendo, se iba derramando aquí el calor. Es horrible. Todo el campo parecía quemado, calcinado. El cielo plomiso con reflejos de cobre iluminaba los polvorientos viñedos y el sol se ponía tras de un velo espeso de calina, a través del cual quedaba convertido en un disco blanquecino y sin brillo. Desde lo alto del cerro se veía la llanura cerrada por lomas grises, costada por el sol. En el fondo, el pueblo inmenso se extendía con sus paredes blancas, sus tejados de color ceniza y su torre dorada en medio. Ni un boscaje, ni un árbol. Solo viñedos y viñedos se divisaban en toda la extensión abarcada por la vista. Únicamente dentro de las tapias de algunos corrales, una higuera extendía sus anchas y oscuras hojas. Con aquella luz del anochecer, el pueblo parecía no tener realidad. Se hubiera creído que un soplo de viento lo iba a arrastrar y a deshacer, como nube de polvo sobre la tierra enardecida y seca. Bueno, la foto creo que también ilustra bastante bien esas viñas en primer plano, esas hojas, esos fámpanos verdes en primer término y ese sol lleno de calina o calima, que tuve que buscar porque de pronto me entró la duda. Digo, no, calima, es calina, calima. Tantos años leyendo el árbol de la ciencia y de vez en cuando todavía hay palabras que a una se les resiste y que tiene una que confrontar y comprobó. Y ya comprobéis que se podían usar las dos, más antiguas calinas, pero que el uso más habitual hoy en día es calina. Bueno, ¿es este un paisaje del 98? Ya dijimos, ¿verdad? Esa duda de si es el 98, sí o no, pero evidentemente nos hemos educado con lo del 98 y uno lee esto y lee, solís machado, un paisaje del 98. Y el paisaje como reflejo del tránsito de España del siglo XIX al XX. Ese ir quemándose todo, ese ir agostándose todo, ese ir secándose todo, esa tierra enardecida y seca, cuyos hijos, como decía Machado, como los ríos van hacia la valla, hacia la inmigración y marchaban hacia Venga. Bueno, pues esta es la descripción de un pueblo ficticio, pero totalmente real, que es Alcolea del Campo. Bueno, seguimos en Alcolea del Campo. Y tenéis ahí otra fotografía que creo que también, sin ser Alcolea del Campo, es otro lugar real, pero también ilustra muy bien esa idea del pueblo manchego. Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo. El pueblo no tenía el menor sentido social. Las familias se metían en sus casas como los trocloritas en su cueva. No había solidaridad. Nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. Este pequeño fragmento ya lo hemos utilizado con anterioridad, ya lo hemos puesto. Pero sigo insistiendo en él porque sigue siendo muy bien el reflejo del mundo que pinta, que dibuja, que nos cuenta Baroja. Esa falta de solidaridad, esa gente metida en sus casas, esa difícil fuerza de la asociación inexistente. Por eso, por falta de instinto colectivo, el pueblo se había arruinado. Y ahora nos lo cuenta, detallado. En la época del Tratado de los Vinos con Francia, todo el mundo, sin consultarse los unos a los otros, comenzó a cambiar el cultivo de sus campos, dejando el trigo y los cereales y poniendo viñeros. Pronto el río de vino de Alcolea se condució en río de oro. En este momento de prosperidad, el pueblo se agrandó. Se instaló la luz eléctrica. Luego vino la terminación del tratado. Y como nadie sentía la responsabilidad de representar al pueblo, a nadie se le ocurrió decir, cambiamos el cultivo, volvamos a nuestra vida antigua, empleemos la fuerza, empleemos, perdón, la riqueza producida por el vino en transformar la tierra para las necesidades de oro. Ese representar, ese sentirse parte de una colectividad y tener fuerza, valor y capacidad para representar eso que faltaba en Alcolea hizo que el pueblo se fuese empobreciendo. Y que además el pueblo aceptó la ruina con resignación. Antes éramos ricos, se dijo cada alcoleano, ahora seremos pobres. Igual, viviremos peor, suprimiremos nuestras necesidades. Un estoicismo muy particular. Aquel estoicismo acabó de hundir al pueblo. Era natural que así fuese. Cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como de un extranjero. No tenían una cultura común, no la tenían de ninguna clase. No participaban de admiraciones comunes. Solo el hábito, la rutina les unía. Solo el hábito, la rutina les unía. En el fondo, todos eran extraños a todos. A mí este último párrafo me parece súper interesante para comentar, para pararse y para hablarlo con los alumnos. Cada ciudadano de Alcolea se sentía separado del vecino tanto como de un extranjero. Esa es una cosa que cuando observo el mundo en el que vivimos hoy en día también me da un poquito de miedo, ¿no? Que esté cada uno en su casa, cada uno en su parcelita, cada uno en su chalecito, cada uno en su espacio. Y menos más que todavía tenemos algunas fiestas comunes, por lo menos. Algunas culturas comunes y nos juntamos, por lo menos en Andalucía, ¿verdad? Y nos juntamos y nos reunimos. Y todavía participamos de admiraciones comunes. Aunque yo algunas no las comparta como las de los equipos de fútbol y esas cosas. Pero por lo menos algo de sentirte parte de una comunidad, sentirte parte de algo. Si es parte de una cultura, pues sería mucho mejor. Porque así uno deja de ser extraño a todos los demás. Bueno, y sobre esto ahí se puede abrir línea de debate. Y cada uno puede ir llevando la discusión por donde le parezca más oportuno. Por donde los alumnos vayan llevándolo. Que siempre también es bastante interesante eso. Bueno, avanzamos resumiendo, si os parece, el tema del espacio. ¿Qué vemos? Un espacio urbano y rural. Resumiendo. ¿Qué hemos observado? La miseria de las casas de vecinos. Las lacras de la prostitución. El contraste entre clases sociales. La religión católica mantenedora y fomentadora de estas lacras. Los espacios sanitarios y el higiene y contrato humillante hacia los enfermos. La universidad llena de mentes vulgarias y anticuadas y sin lugares serios de investigación. El pueblo engañado por su gobernante y las mujeres sometidas y explotadas en su mayoría. Lo hemos ido viendo a lo largo de hoy y de los días anteriores. En definitiva, ¿qué nos muestra a través de la descripción de espacios urbanos básicamente Pío Baroja en la novela? Atraso científico, pobreza cultural, calamitosa realidad social con grandes desigualdades económicas, sociales, culturales y de género. Irresponsabilidad. Si seguimos avanzando en el mundo rural, los tres pueblos vistos, ¿qué vemos? De los espacios físicos castellanos son secos y deprimidos y los espacios valencianos o el búrgales son más gratos para la vida. Hemos visto en todo ello el caciquismo y la corrupción política, la indiferencia y aceptación de la miseria, el sometimiento de la mujer y la naturaleza como salvadora de los espíritus sensibles. La naturaleza como un espacio que te libera, que te aporta algo, que te saca de esa grisura, de ese estado melancólico, de ese estado terrible al que te llevan todas las demás cosas que he observado. Bueno, y en definitiva y básicamente volvemos a lo mismo, atraso científico, pobreza cultural, perdón, 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 estoy donde no estoy, pobreza cultural, desigualdad social y de género, corrupción política y de nuevo insisto, la naturaleza como salvadora. Bueno, y esa naturaleza que tenéis ahí abajo, fotografía de un pueblo de Córdoba cercano a Villaralto, cercano a Castilla. Bueno, y esto para cerrar esta parte os enseño esto, es un folleto turístico que han hecho en Madrid, que es un mapa cultural ilustrado de los lugares que aparecen en las novelas de Baroja. Me resultó muy curioso, me encantó encontrarlo, he hecho una fotografía lo más nítida que se puede del folleto, porque ya sabéis que te lo descargas de internet y es complicadito, pero bueno, si queréis os metéis en la oficina de información turística y os sale, tiene dos partes, esta y esta, un delante y un detrás, donde viene un pequeño comentario en español y en inglés de los distintos lugares, son todos lugares que aparecen en las novelas de Pío Baroja y por supuesto, y cómo no, en el Anuel de la Ciencia. Bueno, esto lo podéis curiosear cuando queráis. Y ahora voy a dejar de compartir un minutito, ¿vale? Por si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que me queráis decir antes de que sigamos y viva un poquito de agua. Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pues seguimos, si os parece. Vuelvemos a compartir pantalla. Vamos a ver. Y ahora avanzamos. Ahora, aquí. Segunda parte, espacio-tiempo. Pues vamos con el tiempo. El tiempo en la narrativa. Primero, una ficha básica de cosas que, bueno, que todos sabéis, que cuando hablamos de tiempo en la narración, hacemos referencia a tres aspectos esenciales. En qué época o periodo histórico suceden los hechos, cuánto dura la historia desde que empieza hasta que acaba, y tercero, cómo están ordenados los hechos que se encuentran, ¿vale? El tiempo externo histórico se refiere a ese momento histórico en que sucede la acción. El interno, ¿eh? Es el narrativo, el de relato, es decir, el tiempo que transcurre desde que empieza la historia hasta que termina. Y, a veces, a esos hechos se le exponen de manera cronológica, es decir, en orden lineal cronológico. Y si el orden se altera, pues recordáis que tenemos tres fenómenos. Lo que se llama retrospección, anticipación o inmediate. Ahí lo tenéis un poquito más desarrollado, por si necesitáis refrescarlo o una ficha para pasarla a vuestros alumnos antes de que elaboren alguna cuestión al respecto, por si lo tienen olvidado. Esto se estudia, creo recordar, por cuarto o así, ¿no? El llamado flashback, a mí me gusta llamarle retrospección. O analexi, la prolexi, anticipación o flashforward. Y después inmediate, que bueno, que me encanta, que es cuando empieza, ¿verdad? En mitad de la historia, como empezaba los romances medievales. Como el de Gereneldo, Gereneldo, paja del rey más querido, bien te tuviera esta noche en mi jardín florecido. Empezaba la historia con el diálogo directamente de la infanta, ¿verdad? Increpando a su paje. Bueno, pues, aplicando eso a nuestra novela, ¿qué tenemos? El tiempo externo o histórico, a final del siglo XIX y comienzo del XX, que coincide con la época vital del autor. Y hay un hecho histórico que nos lo marca, que es el desastre del 98, que aparece como tal en la novela. Respecto al tiempo interno narrativo del relato, el orden cronológico, hay un orden cronológico desde el comienzo de los estudios universitarios, es decir, empieza cuando André Hurtado empieza la carrera, hasta su suicidio con unos 28 años aproximadamente. En general, el tiempo es lineal con algunas alteraciones. Hay una pequeña retrospección cuando recuerda su infancia, hay una anticipación, vamos viendo la desdicha que le espera y algunas veces estamos intuyendo que va a pasar algo malo. Y hay otra cosa que se llama paréntesis narrativo, que son esa cuarta parte inquisiciones en que tiene la conversación, esa larga conversación con su tío en la azotea de Armer. ¿Vale? Esto no tiene más misterio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que ilustran esto. Alusivos, por ejemplo, al desastre del 98. Ya hoy os he puesto una de las caricaturas que aparecían en los periódicos de la época, la noticia como aparece en el periódico Socialista y una de las imágenes de la batalla que aparecía en algún otro periódico. Y dice así, recordaréis este fragmento. Recordar que cuando le pidamos al alumnado cualquier actividad referente a Localízame, que siempre te ponga el texto, te pongas la página de la que la han sacado y que sea un trabajo que se observe que ha estado hecho en vivo y en directo con el libro. No con el libro de texto, con el libro El árbol del cintia. Bueno, dice así, a los pocos días de llegar a Madrid, Andrés se encontró con la sorpresa desagradable de que se iba a declarar la guerra a los Estados Unidos. Había alborotos, manifestaciones en las calles, música patriótica, todo pasa. Andrés no había seguido en los periódicos aquella cuestión de las guerras coloniales. No sabía a punto fijo de qué se trataba. Su único criterio era el de la criada vieja de la Dorotea, que solía cantar a voz en grito mientras lavaba esta canción. Parece mentira que por unos mulatos estemos pasando tan malitos ratos. A Cuba se llevan la flor de la España y aquí no se quedan más que la borracha. Bueno, todas las opiniones de Andrés acerca de la guerra estaban condensadas en este cantar de la vieja criada. Al ver el cariz que tomaba el asunto y la intervención de los Estados Unidos, Andrés quedó asombrado. En todas partes no se hablaba más que de la posibilidad del éxito o del fracaso. El padre de Hurtado creía en la victoria española, pero en una victoria sin esfuerzo. Los yanquis, que eran todos vendedores de tocino, al ver a los primeros soldados españoles, dejarían la arma y echarían a correr. Bueno, supongo que recordáis el fragmento, esa ironía fina y ese, además, plantearlo en boca del padre, que le cae tan mal al propio Andrés Hurtado, para lo que sabemos después que ocurrió y que se ha decidido. Respecto a esas vueltas, idas y venidas, esa anticipación y esa retrospección, pues nos encontramos de la infancia cuando habla de sus confesiones. Había emitido dos ilustraciones, una de un confesionario, la España profunda y esa iglesia y esa... Que bueno, cuando lo veo más bien me recuerda a la regenta, en realidad, pero bueno, que en un pequeño fragmento aparece también ese momento en que Andrés Hurtado va a confesarse como tiene cierto miedo y como al final aquello se convierte en una rutina y acaba mintiendo. A la izquierda tenéis a Pío Baroja con su sobrino, Julio Caro Baroja. He querido ponerlo porque fueron las figuras representantes en su vida, las figuras infantiles que lo acompañaron durante mucho tiempo y bueno, pues me apetecía que estuvieran por ahí. De la infancia dice, esta primera confesión fue para él un chorro de agua fría. Su hermano Pedro le dijo que él se había confesado ya varias veces, pero que nunca se tomaba el trabajo de recordar sus pecados. Es decir, que era un puro trámite. En la segunda confesión Andrés fue dispuesto a no decir al cura más que cuatro cosas para salir del paso. A la tercera o cuarta vez se comulgaba sin confesarse, sin el menor escrúpulo, la religión, la confesión, como algo puramente social que no tiene en realidad ninguna trascendencia interior. Después, cuando murió su madre, en algunas ocasiones, su padre y su hermana le preguntaban si había cumplido con Pascua, a lo que él contestaba que sí, indiferente. Es uno de los momentos en que se habla de un momento anterior, una retrospección. Y hay varias anticipaciones que nos hablan ya de lo que va a ocurrir con su hijo cuando nazca. Dice, muchas veces al pensar en el porvenir le entraba un gran terror. Sentía que aquella ventana sobre el abismo podía entreabrirse. Según decía, se encontraba bien. Sus manifestaciones histéricas no tenían importancia. Eran frecuentes en las embarazadas. El que se encontraba cada vez peor eran las. ¿Ves que son fragmentos, frases sueltas? Tenéis ahí el paréntesis, los tres puntitos. Pero todas ellas van ya apuntando y creando una atmósfera negativa, una atmósfera en la que nos presuponemos que va a ocurrir algo. Su cerebro estaba en una tensión demasiado grande y las emociones que cualquiera podía sentir en la vida normal, a él le desiclinaban. Antes usted, salga usted, le decía el médico. Pero fuera de casa ya no sabía qué hacer. No podía dormir y después de ensayar barrio en hipnótico se decidió a tomar morfina. La angustia le mataba. Bueno, curiosamente nos cuenta su sobrino Julio que los últimos años de Pío Baroja probablemente estaban ya muy mermadas su capacidad intelectual por la cantidad de barbitúricos que había tomado para soportar los insomnios que parece ser que en los últimos años fueron frecuentes por la arteriosclerosis que padecía los dolores frecuentes. Así que más adelante parece que esto también ocurre. Bueno, y ya le pediríamos a nuestros alumnos que nos resumieran. Esto es sencillo, fácil. El árbol de la ciencia, una novela situada a finales del siglo XIX y primeros años del XX. ¿Por qué hago esto? Porque últimamente, no sé ahora, hace dos años que me jubilé, pero el alumnado tenía una tendencia a escribir esquemas y a hacer todo muy resumido y lo de la redacción como que le costaba redactarlo con todos sus elementos, sus sujetos, su verbo, sus complementos. Y ese es un ejercicio que yo creo que es importante. Tan importante saber sacar la idea y resumirla como a partir de determinadas ideas fugaces que tenemos ahí sueltas, construir una redacción completa. Bueno, pues el árbol de la ciencia, una novela situada a finales del siglo XIX y principios del XX, de época que coincide con la vital del propio Otto Pío Barbuja. El llamado desastre del 98 es el acontecimiento que nos da esa clave cronológica. La novela está contada en orden cronológico y comienza cuando el protagonista va a ingresar en la universidad con unos 17 años. Nos encontramos, no obstante, algunos saltos atrás en el tiempo, retrospección o analexis, como cuando nos habla de su infancia y pequeñas advertencias de cuáles van a ser los hechos futuros, anticipación o prolexi. Así, en cierta medida, se anticipa que el embarazo de Lulú no terminará bien y, en consecuencia, la vida de Andrés sufrirá un gran varapalo que difícilmente resistirá. Así, la novela termina con la muerte del protagonista cuando esté rondo los 28 años, más o menos. Y nos encontramos con otra técnica relativa, otra técnica narrativa relativa al tiempo, que es el paréntesis temporal, esa pausa que ocupa la parte central de la novela titulada Inquisiciones, en el que el tiempo se detiene para divagar, discutir y mostrar el pensamiento de Andrés Gustavo y de su tío. Bueno, y ahí tenéis otra de las caricaturas que aparecían de la época. Bueno, dejo de compartir un minutito. ¿Qué tal vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos avanzando, si os parece. ¿Vale? Y ahora vamos a volver a situarnos, vuelvo a compartir de nuevo. ¿Vale? Un segundito. Aquí está. Aquí está. Bueno, ahora vamos a hacer una de esas pausas que a mí me gusta hacer para contaros un cuento. Recordáis que la primera parte hablaba del sosiego, la tranquilidad, y una segunda parte que hablaba de aprender a aprender. Bueno, a mí cuando me propusieron dar estos cursos, tenía claro que, aparte de contaros algo de la ciencia, me decía una compañera que era importante que fuese transmitiendo por mi experiencia y lo que yo había aprendido. Entonces, estoy intentando hacerlo al hilo de la explicación del árbol de la ciencia y como siempre lo he hecho en clase. Entonces, vamos con este cuento que nos va a servir para introducir otra cuestión sobre la que quiero reflexionar, eso de aprender a aprender. Es un cuento suficio. Espero que os guste y dice así el cuento. Se cuenta que un estudiante que quería aprender sin esfuerzo abandonó después de un tiempo la escuela de medicina del famoso doctor Sarsatar. Cuando el maestro Sarsatar se estaba despidiendo de él, el estudiante dijo «Tienes fama de poder enseñar toda la sabiduría en un abrir y cerrar de ojos y, sin embargo, pretendes que yo pase mucho tiempo contigo y muchas horas estudiando». «¿Todavía no has aprendido a aprender cómo aprender? ¿Y eso qué es? Algún día descubrirás lo que quiero decir», dijo el doctor. Aunque el estudiante había anunciado su marcha, se deslizaba a hurtadillas en las clases todas las noches para escuchar lo que decía el maestro. No mucho tiempo después, una noche vio cómo Sarsatar sacaba una joya de un cofre de metal tallado. Obtuvo la joya sobre las cabezas de sus discípulos diciendo «Este es el receptáculo de mi conocimiento y no es otro que el talismán de la sabiduría y la constancia». «Así que este es el secreto del poder del doctor», pensó el estudiante. Avanzada la noche, entró en la sala de estudio y robó el talismán, pero en sus manos la joya, por mucho que lo intentó, no producía ni poder ni secretos. Se llevó una amarga decepción. Se estableció como maestro y consiguió discípulos estudiantes. Con la ayuda del talismán intentó una y otra vez que le llegara la sabiduría a sí mismo y a sus discípulos, pero sin resultado alguno. Un día estaba sentado en su escuela después de que sus discípulos se hubieran marchado concentrado en sus problemas cuando Sarsatar apareció ante él. «Oh, estudiante», dijo Sarsatar. «Siempre puedes robar algo, incluso puedes comprarlo, pero no siempre puedes conseguir que funcione. Podrás robar incluso el conocimiento, pero tal vez te resulte inútil, como le pasó al ladrón que robó la cuchilla del barbero, que estaba fabricada con el conocimiento del forjador, pero que carecía del conocimiento del barbero». El ladrón se estableció como barbero y murió en la miseria porque no fue capaz de afeitar ni una barba, pero sin embargo sí cortó varias barbadas. «Pero yo tengo el talismán y tú no», dijo el estudiante. «¿Sí? Tú tienes el talismán, pero yo soy Sartar», dijo el sufí. «Yo con mis facultades puedo hacer otro talismán. Tú con el talismán no puedes convertirte en maestro». «¿Entonces por qué has venido? Solo para torturarme», gritó el estudiante. «Vengo para decirte que si no hubiera sido tan ingenuo como para pensar que tener una cosa es lo mismo que saber construirla, cuidarla y hacerla funcionar, habrías estado preparado para aprender cómo aprender». Pero el estudiante pensó que el maestro solo estaba tratando de recuperar su talismán y como no estaba preparado para aprender cómo aprender, decidió continuar con su experimento. Sus discípulos continuaron haciéndolo y sus seguidores y los seguidores de sus seguidores. De hecho, hoy en día es la esencia de nuestra sociedad. Todos quieren aprender sin esfuerzo y rápidamente. No sabemos si todos quieren aprender sin esfuerzo y rápidamente, pero evidentemente hay una velocidad que estamos imprimiendo todas las cosas de la cual nos quejamos continuamente, todas y todos, pero ¿qué hay esto? Bueno, pues en este tiempo de enseñanza hay una cosa sobre la que quiero que reflexionemos ahora. Cuando vamos explicando el árbol de la ciencia, un libro de poesía, o más poemas, cualquiera de los temas, pretendemos algo, queremos llegar a conseguir algo y normalmente tenemos una utopía bastante, una idealización de lo que queremos conseguir. A veces nos decepcionamos y decimos, renunciamos a esa utopía y decimos, bueno, da igual, voy a apañármelas como sea, a ver si salgo de aquí del paso. Pero yo creo que para estar dando clase la utopía hay que mantenerla, siempre. Pero hay que mantenerla teniendo en cuenta que la utopía no es a dónde vamos a llegar, sino que la utopía es hacia dónde vamos caminando. Y que eso es importante no olvidarlo nunca, porque hay muchos días difíciles en las clases, hay muchos momentos terribles, hay muchos momentos en nuestra vida en que ir a trabajar cuesta y muchos días que nuestro alumnado no tiene ganas de escucharnos. y muchas horas que son viernes a última, lunes a primera, antes del recreo, en fin, muchos momentos difíciles. Y entonces creo que es importante no olvidar nunca hacia dónde va. A mí me ha gustado ahora sacar del libro estas frases son todas del árbol de la ciencia que hablan un poco de cuál creo que tiene que ser el espíritu que nos debe guiar, esa médula que nos debe vertebrar como profesores. Empezar por la primera a la izquierda y se sentir la responsabilidad de representar, de indicar el camino. Creo que esa es una de nuestras funciones, uno de los sitios hacia el camino. Y sentir que el estudio, lo mismo que el dar clase, es algo agradable, convencerlo de que estudiar puede convertirse en algo agradable. ¿Cómo se consigue eso? Pues, decía Andrea Hurtado, una disciplina fuerte y al mismo tiempo afectuosa, en la que hay que vivir con las locuras que uno tenga, cuidándola y hasta aprovechándose de ella y dejando que nuestro alumnado tenga sus propias locuras, las cuide y se aproveche también de ella. Para llegar, nuestro objetivo es llegar a dar a los hombres una regla común, una disciplina, una organización. Y para eso se necesita una fe, una ilusión. El ir a clase con ilusión, con confianza, con compasión. Para que esa gruesa rama del árbol de la vida que se llama libertad, responsabilidad, derecho, descanse junto a la rama del árbol de la ciencia. No olvidar nunca que vamos al árbol de la ciencia, pero que estamos creando también ciudadanos que deben respetar su libertad y la de los demás, que deben ser responsables, que deben conocer sus derechos y sus responsabilidades. Y todo eso junto. Bueno, yo, hablando de lo que el otro día decíamos, agradezco a mi alumnado haberme dado tantas oportunidades, aquí los tengo, de practicar en la lentitud, el sosiego y la paciencia que hace falta en una clase. Me ha encantado mirarlos y que me miren. Y he procurado siempre tener mi mirada puesta en ellos, mirarnos a cada uno de ellos, a los 30, a los 25, a los 36, a los 20 que tenía. Pasar la mirada de uno a otro, de Gema, María Jesús, a Estera, Fará, Susana, Jardín, a Esperanza. Estar mirándolo y que ellos te devuelvan la mirada, ese efecto gúmeran, es el que permite que las clases fluyan, que las clases sean un momento, un instante de intercambio y cuando dan literatura es importante transmitirle la belleza del lenguaje que encierra la literatura y esa belleza se transmite con la pasión que hay en tus palabras, con ese Carpe Diem que os he puesto aquí abajo, disfruta el momento, el instante, pero no el instante en que estás de fiesta, que muchas veces este tópico se entiende mal, estar de fiesta y pasárselo bien es muy fácil o estar en una excursión y disfrutar muy fácil. Disfruta el instante, ¿cuál es el instante? Este, hoy, lunes, a las 8 de la mañana estamos aquí y ya que estamos aquí vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo con intensidad, no vamos a desperdiciarlo. Ese Carpe Diem que requiere a veces un esfuerzo y que requiere una complicidad con los que tienes enfrente. Yo agradezco que en muchísimas ocasiones mi alumnado me haya dado esa mirada, me haya devuelto la mirada, se haya convertido en protagonista de su aprendizaje y yo haya sido un mero cable de transmisión entre la literatura y ellos porque soy eso, un mero cable de transmisión y si ellos a través mía descubren la belleza de la palabra, la belleza que encierra un poema, la capacidad que nos permite, todo lo que nos permite reflexionar un libro como este, como el árbol de la ciencia, pues es maravilloso, nosotros en definitiva somos el espejo en el que ellos se miran, en nosotros van a ver la belleza de la palabra, en nosotros van a ver la belleza de la literatura y ante la belleza se conmueve cualquiera y ellos también, tenemos que creer en ellos, confiar en ellos, creo en ti, eres, me basta, ese magnífico poema de Ángel González, hay que creer en nuestro alumnado, en nuestro alumno, en esas chicas, chicos, en Moelia, en Yolanda, en José Miguel, en Sofía, en Julia, en Paz, en nadie, en todo ello, porque si no queremos cambiarlo, podemos ser el espejo en el que ellos encuentren la belleza de la literatura, que es de lo que se trata, confíen en nosotros y nosotros, confiando en ellos, los apamos protagonistas de su enseñanza y esa es la reflexión que hoy quería llevar a cabo con nosotros para terminar el árbol de la tierra. Bueno, dejo de compartir un segundito, alguna cosita que me queráis comentar, decir, guau guau, y vamos, ¿alguna cosa? ¿Vamos bien? Pues venga, sigo compartiendo y vamos ya con la parte dedicada, un segundito, dedicada al lenguaje, las técnicas y estilo del árbol de la tierra. Primero, unas cuestiones generales, reflexiones, sacadas, muchas de ellas de la teoría de la novela de Baroja que tiene Domingo Induráin, ahí os lo he puesto, la intuición y el estilo de Domingo Induráin, y después os la he ido ordenando, vamos, poco a poco. Bueno, lo primero, lo sabéis, ¿qué concepción tiene Pío Baroja de la novela? Para él, como para otros muchos, como para un amuno y para otros muchos, la novela es un género multiforme y proteico, es decir, lo abarca todo y es flexible, mudable. La novela está abierta, es permeable, de ahí su despreocupación aparente por la composición, incluso que dijera que era posible una novela sin argumento porque lo importante para él eran los episodios, las anécdotas, las digresiones. Decía, para mí no es el ideal del estilo ni el casticismo ni el adorno ni la elocuencia, lo es en cambio la claridad, la precisión y rapidez. Se acabo de ahí dando lo cual. En su memoria además decía esta tendencia mía de no apreciar gran cosa la composición me ha hecho descuidarla un tanto en mis libros. A mí en general es un tipo o un lugar lo que me sugiere la obra. Veo un personaje extraño que me sorprende, un pueblo, una casa y siento el deseo de hablar de ellos. Yo escribo mis libros sin plan. Yo necesito escribir entreteniéndome en el detalle como el que va por un camino distraído, mirando este árbol, el arroyo y sin pensar demasiado a dónde. Esa es su idea de cómo debe ser el género novelístico. Otra reflexión que me parece muy interesante. Dice, Baroja renuncia conscientemente a los grandes héroes y a los grandes hechos y rechaza los asuntos de gran trascendencia. Cree que la observación es uno de los instrumentos clave del escritor. Literalmente, dice, Baroja reconoce que si se utiliza un estilo adecuado es posible tratar de locuras o de crímenes. Pero hay que tener en cuenta que para él el estilo es un reflejo de la psicología del escritor, que se manifiesta no solo en la lengua, sino en toda la concepción de la obra literaria. Y como Baroja en su psicología personal no tiene nada que ver con las grandes pasiones, los crímenes o las turbulencias, resulta que no puede expresarle, o mejor, expresarse a través de ella. Esta me pareció una observación muy inteligente de un gran. Un segundito, paso. Seguimos avanzando. Bueno, en la anterior os he puesto y ahora aquí también tenéis en la parte superior un manuscrito de la última novela que se encontró en Vera de Vidasoa, ¿vale? Y que os hablé de ella en la segunda sesión, me parece, ¿vale? He puesto una fotografía del manuscrito de dicha novela. Bueno, sigo avanzando. Dice, Baroja cree que escribir es presentarse con toda su personalidad ante el lector. Acentuando un poco las cosas, podemos afirmar que su intención es lograr la comunicación directa de hombre a hombre en tranquilas charlas. Y aunque él señala que en su obra no quiere probar ninguna tesis, sabe que de ella se desprende una confesión de vida. De sus novelas, de sus personajes, efectivamente, se desprende una confesión de vida. Andrés Hurtado nos está mostrando su confesión de la vida como inturrió. Aunque dice que hay que escribir como quien hable, que le gustaría dictar su obra como le dijo a Galdó, en sus novelas hay una ciencia de novelistas, quizás intuitiva, pero muy perfecta y muy sabia. Lo comentamos también al principio que el propio Galdó decía que en la novela de Baroja había mucha ciencia donde explicamos la estructura. Bueno, en la obra de Baroja el tema suele ser exterior al autor, pero en todo momento percibimos que detrás de cada hecho, de cada personaje se encuentra el narrador, el conversador que cuenta. Baroja, al transmitir la información al lector, la analista y comenta. Esto parece muchísimo en la obra de la ciencia y en un fragmento que vamos a comentar lo vamos a ver clarísimamente. En lugar de hablar de sí mismo, del mismo, hace que las cosas estén tenidas de su concepción vital, que en el modo de presentar la obra descubramos constantemente la opinión del escritor. El mismo lo reconoce así. No soy partidario de hablar de mí mismo, me parece esto demasiado agradable para el que escribe y demasiado desagradable para el que lee. Yo queriendo o sin querer soy un tanto dionisiaco. Ese fondo dionisiaco me impulsa al amor por la acción, al dinamismo, al drama. La tendencia turbulenta me impide ser un contemplador tranquilo y al no serlo tengo inconscientemente que deformar las cosas que veo por el deseo de apoderarme de ellas, por instinto de posesión contrario al de contemplación. El que contempla simplemente contempla y las cosas están ahí. El que desea quedárselas, el que desea apoderarse de ellas funciona de otra manera diferente. Bueno, eso está sacado de su novela La dama y gana. Seguimos avanzando. Bueno, esos han sido los bosquejos generales así sacados como os digo en su mayoría del artículo de mi gana. Ahora os he puesto aquí una fotografía del discurso que además conseguí descargármelo. Se lo puede uno descargar convertido después en foto al formato JPG y sacarlo así o te lo puedes sacar también en PDF. Este es el discurso leído ante la Academia Española cuando lo nombraron académico en la recesión pública que tuvo lugar el 12 de mayo de 1935. Recordad que fue presentado por Gregorio Marañón que fue el que contestó además su discurso. Entonces aquí están los dos. El discurso de Pío Baroja y el de el propio Gregorio Marañón que también es muy curioso. No he metido ningún fragmento porque no me daba tiempo porque no había espacio porque digo si no nos comemos las dos horas. Pero hay una parte ahí que podéis curiosear y que podéis leer y una de las que a mí me llamó la atención decía que en España había muchos hombres de café siempre hablan de hombres que se enfadaron mucho cuando supieron que Pío Baroja iba a ser nombrado académico aunque aquello era una barbaridad y que hay dos tipos de hombres los hombres de café y los hombres que leen que mantienen su lectura y que saben muy bien quién es Pío Baroja. Esos otros hombres que no se pasan la vida en los cafés. Bueno, hay una cuestión curiosa. Bueno, pues si os parece lo que sí he hecho es sacar algunos fragmentos del discurso que me han parecido destacados que tienen que ver con su estilo con su lenguaje con su forma de escribir. Bueno, lo primero la fotografía ahí lo tenéis en el centro el día que fue a leer el discurso acompañado por Gregorio Marañón está también el jefe de Estado Niceto Acázamora el tercero por la izquierda el ministro de Marina el tercero por la derecha el presidente de la Real Academia Camón Benéndez Pidal que es el segundo por la izquierda y el historiador y académico Emilio Cotarello segundo por la derecha. Bueno, una fotografía de Díaz Casariego de la Agencia F bueno, pues creo que habría que ponerla aquí en este momento. Bueno, pues vamos a leer esos fragmentos y así nos vamos empapando de todo esto que estamos diciendo dicho por boca del protobarón. Dice Yo siempre he sido considerado como el escritor de la calle sin la formación necesaria ni los conocimientos suficientes para ingresar en centros académicos. Esta idea respecto a mí es cierta. No me he dedicado a estudiar las bellezas posibles del idioma porque no creía mucho en ellas. Mi cuidado principal ha sido el expresar con claridad mis ideas y mis sensaciones. La negrita es mía, ¿eh? Para mí la perfección de la forma literaria no puede proceder de un esfuerzo aislado, personal, sino de una labor colectiva de siglos. Así sucede que en los países donde la lengua está muy trabajada como en Francia todas las personas cultas escriben correctamente. No he sentido nunca la necesidad de más palabras para expresarme en castellano. Lo que sí he echado muchas veces de menos ha sido la claridad y la precisión. Esas palabras que chillan y cuyo empleo para algunos constituyen en el desideratum de la literatura a mí me produce más bien efecto desagradable y grotesco. Inteligencia dando el nombre exacto de las cosas. No el nombre tuyo suyo sino el nombre exacto de las cosas. Es el principio que perseguía Juan Ramón y que aquí expresado de otra manera más prosaica está también muy clara. Claridad y precisión en nombre exacto de las cosas. Bueno, este es uno de los fragmentos. Vamos con otro y ahí tenéis una fotografía del propio Pibaro. Dice Hay lectores buenos y malos. Los buenos son muy pocos. Yo de joven he leído siempre atropelladamente saltando líneas buscando el diálogo si se trataba de una obra novela. ¿Quién no lo ha hecho? Yo también lo hacía. Solo ya muy tarde he podido leer despacio palabra por palabra. Esa lectura sosegada lenta que es verdad que también se alcanza con la edad porque al principio uno cuando lee la novela de joven quiere saber si va a conseguir salvarse o no va a conseguir salvarse si va a rescatarla o no va a rescatarla. Después con el tiempo uno va leyendo más despacio. Dice Conocí a algunos muchachos que han pasado lo mismo no les volví a ver después no sé si fueron del todo torpes o no. Se ve como la pedagogía se ve como la pedagogía no se ha perfeccionado. Casi todas las cuestiones que preocupaban a Huerte de San Juan y de las cuales habla en su examen de ingenio en pleno siglo XVI no se han resuelto aún. La naturaleza moral en el transcurso del niño al hombre da grandes sorpresas. Yo he conocido a algunos jóvenes atravesados de malo instinto angustero sin palabras que al hacerse hombres y vivir en sociedad y trabajar se han convertido al menos en apariencia en tipos normales y corrientes. En cambio otros naturalmente cándidos y bien intencionados de chicos nos hemos ido agriando y haciéndonos esquinudos y atravesados con el trato social y con la vida. No creo yo que el hombre sea definitivamente buen y malo. Los resortes de la ética se les conocen. Mientras no estén bien aclarados y no se sepa lo que influye en ellos la pedagogía será perfectamente. mente de hombre científico. Tener para todos la misma pedagogía es un absurdo doctrinario. La idea de la igualdad en la educación es consecuencia de la utopía moderna, de los derechos del hombre y de otras proposiciones sentimentales poco científicas. En fin, sin comentario. Han pasado 150 años, 151 desde su nacimiento y hay cosas por ello creo que afortunadamente han mejorado. y ya el tercero creo que este es el penúltimo de los fragmentos que hoy seleccionamos. Dice esto. Así. Es necesario cambiar de ambientes para sentirse un poco ágil. A mí me pasó en parte esto. En las clases no supe decir la palabra a tiempo. Luego ya mucho más tarde en el terreno literario fui algo más feliz. Demostré cierta tenacidad intermitente. Dentro de cualquier disciplina científica hubiera actuado con la misma tenacidad intermitente puesta en la literatura. Pero la literatura en general es un camino que se abre uno solo y sin medio y la ciencia necesita medios y una ayuda adecuada en los primeros pasos. Cuando cursaba medicina sentía una vaga afición a la fisiología. No sé si esta afición la hubieran podido desarrollar y conseguir que fructificase. De todos modos no tuve medios de ver si mi afición podía desarrollarse o no. ¿A quién dirigirse? Si un estudiante le hubiera dicho al profesor y yo tengo afición a esto el profesor se hubiera reído o le hubiera creído una habilidad o una martingada. Bueno, a mí me gusta esto ¿no? De la tenacidad intermitente yo tengo esa afición. Hoy en día básicamente le preguntamos a los niños qué les gusta cuál es su vocación. Después le comentamos eso de lo que tiene salida y no tiene salida. En fin, los tiempos van cambiando pero al final nos mantenemos más o menos dentro de líneas muy similares. Tener afición a algo dedicarse con pasión a algo evidentemente da buenos frutos y a veces nuestra tenacidad es intermitente. Y cuando leí este fragmento pues me llevó a pensar en ese alumnado que tengo delante que hay días que me desespera porque no le veo afición a nada o porque no tiene una tenacidad constante. Bueno, habrá que dejar los que maduren porque bueno, otros maduraron y consiguieron grandes cosas a pesar de esa tenacidad intermitente. Y ya este sí el último fragmento para cerrar esta parte dice yo estoy considerado como un escritor de visión un poco negra. No creo ser un pesimista sistemático tampoco un optimista. El pesimismo y el optimismo lo llevamos cada uno en el cerebro y en los nervios. Querer hacer un balance de placer y de dolores de la vida estilo de Schopenhauer es una pobre e inútil estadística. ¿Qué enseñanza puede dar esto? Ninguna. Cuando se intenta representar el mundo tal como se ha visto con los propios ojos mucho replica. Es una visión fragmentaria de la vida. Falta el ideal pero el ideal no lo inventa un individuo aislado. El ideal lo da creo yo la colectividad y si en la colectividad no existe un ideal político o religioso es difícil o imposible que lo hayan ahí libre. Fijaros la de veces que nos está hablando de lo colectivo de que somos parte de una colectividad de que los ideales tienen que estar en la colectividad. A mí esto me hace pensar mucho y me lleva a seguir creyendo que el árbol de la ciencia es un buen libro para trabajar con el alumnado que da mucho de sí. Para trabajar el segundo de bachillerato a lo mejor curiosamente que tenemos poco tiempo para dedicarle menos que si empezamos trabajándolo antes pero bueno tenemos como dije en la primera sesión el tiempo que tenemos y no nos vamos a quejar. Bueno para muchos el ideal va siempre unido a un candoroso optimismo. Hay muchas clases de optimismo unos respetables otros cómicos. En una capital de provincia de clima muy extremada un profesor del instituto nos decía a varios turistas y a mí muy en serio. Antes este pueblo se ponía en evidencia con sus temperaturas extremas pero desde que yo estoy al cuidado del observatorio no pasa eso. El optimismo de la falsificación y de la mentira entusiasma a mucha gente. A mí no me ha entusiasmado nunca aunque esté envuelto en una retórica factuosa. Ya sabemos que odiaba la retórica factuosa. Y dice él me encanta esto para terminar al llegar aquí en mi disertación no noto el carácter divulgatorio que tienen todas las mías y que ya no puedo resplenar fácilmente. Ese ir a la anécdota ese ir a esos detalles ¿verdad? Divulgatorios que tanto le gusta. Bueno aquí tenéis otro fragmento que os lo he puesto simplemente por la curiosidad de que veáis el formato y de ahí está sacado todo lo que os he ido poniendo. y ahora alguna preguntita he dejado de compartir alguna cosa que queráis comentar o vamos ya a una parte más práctica que vamos a abordar un texto y vamos ya a la parte más específica de la pregó. Creo que vamos en hora más o menos. Siempre me acabo comiendo el tiempo. Bueno hoy que estamos silenciosos vamos a aprovechar el silencio para continuar. Bueno aquí tenéis este texto que nos va a servir para comentar el lenguaje ¿vale? de Pío Barofa con datos prácticos concretos que podemos utilizar los negritas son mías podemos utilizar con nuestro álbum los leos ellos dos y los otros cazares a la tira y el director del masón ilustrado tomaron la casa de Villasú como terreno conquistado e hicieron una porción de horrores con una mala intención canallesca se reían de la chifladura del padre que creía que todo aquello era la vida artística el pobre imbécil no notaba la mala voluntad que ponían todos en su broma las hijas dos mujeres estúpidas y feas comieron con los pasteles que habían llevado los visitantes sin hacer caso de nada uno de los saineteros hizo el león tirándose por el suelo y rugiendo y el padre le dio unas quintillas que aplaudieron a rabiar hurtado cansado del ruido de la gracia de los saineteros fue a la cocina a beber un vaso de agua y se encontró con Casares y el director y el director del masón ilustrado este estaba empeñado en ensuciarse en uno de los cucheros de la cocina y echarlo luego en la tenaja del agua le parecía la suya una ocurrencia graciosísima pero usted es un imbécil le dijo Andrés bruscamente ¿cómo? ¿qué es usted un imbécil y una mala bestia? usted no me dice a mí eso gritó el masón ¿no está usted oyendo que se lo digo? en la calle no me repite usted eso en la calle y en todas partes Casares tuvo que intervenir y como sin duda quería marcharse aprovechó la ocasión de acompañar a Hurtado diciendo que se iba para evitar cualquier conflicto Pura bajó a abrirle a la puerta y el periodista y Andrés fueron juntos hasta la puerta del sol Casares le brindó su protección a Andrés sin duda prometía protección y ayuda a todo el mundo Hurtado se marchó a casa mal impresionado Doña Virginia explotando y vendiendo mujeres aquellos jóvenes encarnecieron siendo una pobre gente desdichada la piedad no aparecía por él recordaréis este texto en casa de Rafael Villas bueno pues ahora lo vais a ver ahí lo tenéis ¿vale? subrayado ¿por qué? porque esto sí corresponde con otra ficha que hay después que después os mostraré pero que voy a ir comentando rasgos de estilo de este fragmento bueno lo primero vemos una parte narrada y una parte dialogada y dos tipos de lenguaje el del narrador y el del personaje protagonista el de Andrés el del narrador y lo tenéis señalado en verde ese fluorescente verde ¿eh? es acorde con la violencia y brutalidad de la escena llama pobre imbécil Villasú a sus hijas dos mujeres estúpidas y feas pero a la vez las considera una pobre gente desdichada describe y califica a los personajes y sus antes el personaje protagonista Andrés Hurtado veis que tiene un lenguaje muy similar un lenguaje en dureza y en brúsquedad similar al del narrador llama imbécil al director del masono ilustrado imbécil una mala bestia y reflexiona que la piedad no aparecía por el mundo esa última reflexión Andrés se fue de allí desasosegado la piedad no aparecía por él bueno características que siempre se han señalado y que vemos párrafo corto frase breve y cortada y selección de lo significativo para el objetivo final se prescinde de los asesorios porque al final que es lo que nos quiere decir y que nos quiere mostrar y para que ha utilizado estos personajes y esta escena para eso que aparece al final para mostrarnos que la piedad no aparecía por él entonces el ritmo de la narración es rápido de hecho en cuanto que ya nos ha mostrado los horrores de la escena Andrés se va se marcha y se termina la situación los horrores están muy bien seleccionados el padre recitando las quintillas las muchachas comiendo con avidez los pasteles los saineteros por el suelo haciendo rugiendo y haciendo el león y el mazón el director del mazón ilustrado ensuciándose en un puchero y queriendo echarlo en un lado fijaros que no aparece Aracil que Aracil está Casares Aracil el director del mazón de Aracil nos esperaríamos una situación parecida sin embargo no es Aracil porque de él no lo esperaríamos son otros los personajes que escoge y personaje además culto es el director de un periódico el mazón ilustrado son gentes procedentes saineteros gentes procedentes del mundo de la cultura no son cualesquiera y eso hace que la situación sea aún más impactante para llevar a lo que al final nos quiere decir la piedad no aparecía por el mundo hay una visión degradada de los personajes para mayores carnios y para mostrar más que esa piedad no aparecía por el mundo las anécdotas las justas las necesarias y la acción dura lo necesario termina en cuanto que ya no hace falta ¿vale? bueno pues aquí lo tenéis desarrollado después se quedará en los materiales que es lo que os acabo de decir ¿vale? sigo avanzando y ahora vamos a ir resumiendo el lenguaje y el estilo me parece que me han salido diez puntos con sus ejemplos correspondientes algunas cosas se repiten recordad que le hicimos que nos vamos repitiendo esas cosas en las que nos vamos repitiendo el alumnado ya le suena y a veces podemos devolverle y hacerle las preguntas y que sean ellos los que nos contesten y recordar que bueno que aquellas cosas que sabemos cuando nos las vuelven a contar nos sentimos pues más seguros más satisfechos ya dijimos como en los conciertos ¿verdad? cuando cantamos la canción cuando cantan la canción que no sabemos la disfrutamos mucho más que cuando nos cantan una nueva pues esto es lo mismo todo lo que vaya ya sonándonos nos hace sentirnos como alumnos más cómodos en clase bueno la cita de Ortega y Gasset que os la dije que me encanta lo mejor y lo peor de España de la España actual se presenta en Baroja a la intemperie sin pellejo ha recordado también esa novela de esta época intemperie que llevó después Benito Sandrano al cine magnífica intemperie sin pellejo pues verdad las novelas de Baroja presentan también el mundo así a la intemperie sin pellejo bueno características de su lenguaje primero llama la atención el tono irritante que tiene la novela de principio a fin que eso se refleja en su lenguaje efectivos como Petula Antidio Tama la bestia Canaya Botarate un uco estúpido imbécil ridículo inútil detestable en fin y se da eso la amante de pura además de una credita de un imbécil fabricante de chistes estúpidos como la mayoría de los del gremio era un granuja dispuesta a llevarse todo lo que dejan con irritante de principio a fin uso de un humor sarcástico y una ironía feroz sin duda no lo jubilaban se refiere a los profesores universitarios por su influencia y por esa simpatía y respeto que ha habido en España por lo inútil que ha habido siempre en España por lo inútil y después esta escena supongo que recordaréis tremenda cuando el interno extrajo el cerebro estamos en las clases de la universidad cuando hacen las prácticas el interno extrajo el cerebro y lo envió con un mozo al domicilio del médico la criada de la casa al ver el paquete creyó que eran sesos de vaca y los llevó a la cocina los preparó y los sirvió a la comida bueno como las comidas después de Gabriel García Marquero Toño el patriarca ese servir los sesos de de un ser humano que han sido extraídos en la facultad de México bueno también encontramos que hay relación entre la brutalidad de la escena y la violencia del lenguaje empleado lo acabamos de ver no vamos a insistir en ello en la escena comentada a los personajes en cuarto lugar y sus actos los describe y califica a la vez con rapidez desde la primera ley lo hemos comentado también antes este señor Rafael Villasú era un pobre diablo autor de comedia y de dramas detestables en versos el poeta como se llamaba él vivía su vida en artista en bohemio en el fondo un completo majadero que había echado a perder a su hija por un estúpido romantismo rápida veloz y al comienzo sin concesiones sabemos que este personaje es el que después se convertirá en otro mucho más poético más estrella la obra de Bahía en plan en luce de bueno en quinto lugar lo hemos comentado también el gusto por el fragmentarismo el párrafo breve por la frase corta también y la capacidad de selección de lo que considera significativo presidiendo de lo asesor la prosa es sencilla y directa los diálogos ágiles llenos de naturalidad y descripciones rápidas y aquí he elegido uno de los que decía que me gustaban mucho de Valencia también en las cuevas vivían otros dos merodeadores de unos catorce a quince años amigos del licito el choricé y el intano el choricé era un troglodita como el espíritu de un hombre primitivo su cabeza su tipo su expresión eran de un veredero Andrés solía hacerle preguntas acerca de su vida y de su idea yo por un real mataría a un hombre solía decir el choricé mostrando sus dientes blancos y brillantes pero te cogerían y te llevarían a presidio me metería en una cueva que hay muy cerca de la mía y me estaría allá y comer como ibas a comer saldría de noche a comprar pan pero con un real no te bastaría para muchos días mataría a otro hombre replicaba el choricé riendo el gitano no tenía más tendencia que el robo siempre andaba merodeando por ver si podía llevarse algo Andrés por más que no tenía interés en hacer allí amistades iba conociendo a la gente más prosa sencilla directa mirado rápido lleno de naturalidad y descripción también muy rápido seguimos avanzando el 7 nos dice el ritmo de la narración suele estar al servicio del tema rapidez cuando considera que hace falta y termina con un final brusco selección de los errores que nos quiere narrar lo hemos visto y selección de los personajes que intervienen en cada escena así es como consigue que el ritmo de la narración esté al servicio del tema la piedad no aparecía en ningún lugar hay economía narrativa también esto es lo que se llama economía narrativa puede con dos o tres hechos llegar a la esencia de una jornada de obra la adjetivación para eso es directa y rápida vemos aquí en esta escena como lo que nos quiere mostrar de la casa de Doroté y Pepinico en Alcolea del Campo contándonos un hecho rápidamente ya no necesita contarnos nada más fijaros el marido Pepinito era un hombre estúpido con fachas de degenerado cara cuanetuda las orejas muy separadas de la cabeza y el labio colgante Consuelo la hija de 12 a 13 años no era tan desagradable como su padre ni tan bonita como su madre con un primer detalle adjudicó Andrea su simpatía y antipatía en la casa una tarde de domingo la criada cogió una cría de gorrión en el tejado y la bajó al patio mira llévalo al pobrecillo al corral dijo el ama que se vaya no puede volar contestó la criada y lo dejó en el suelo en esto entró Pepinito y al ver el gorrión se acercó a la puerta y llamó al gato el gato un gato negro con los ojos llorados se asomó al patio Pepinito entonces asustó al pájaro con el pie y al verlo revolotear el gato se avanzó sobre él y le hizo arrancar un tejido luego se escapó con los ojos brillantes y el gorrión en la boca no me gusta ver esto dijo el ama Pepinito el patrón se echó a reír con un gesto de pelantería y de superioridad del hombre que se encuentra por encima de todo sentientalismo fijaros con el hecho del gorrión ya sabemos quién es Pepinito ya lo tenemos perfectamente caracterizado sabemos cómo es el ama sabemos cómo son los persimajes de esta casa un simple hecho el gorrión es herido al que Pepinito entrega al lado bueno seguimos en noveno lugar ya vamos terminando esta parte la técnica de describir ambiente es similar a la usada en la descripción de personaje rapidez y siempre relación con el protagonista el protagonista es un espectador crítico e impresionable que transmite su irritación ante lo que lee ante la universidad ante los hospitales ante el mundo rural entonces los ambientes se describen a través del propio personal y los paisajes humanos están elaborados y distribuidos en función de la experiencia de Andrés de manera que nada nos sorprende a los lectores no nos sorprendemos de lo que ocurre no nos sorprende la muerte de Luisito no nos sorprende la muerte de Lulu ni el suicidio del propio Andrés ahí os he apuntado varias cosas varias pequeñas píldoras que van dejando caer el autor y que nos llevan a esa a esa idea Luisito parecía que estaba bien mimado por sus tíos dejó de hacer la vida que recomendaba Andrés ya es como la advertencia ha dejado de hacer lo que tenía que hacer algo va a pasar después de Lulu se nos dicen muchas cosas pero fijaos estas dos esta tendencia al final trágico era muy frecuente en Lulu decía que no quería llegar a viajar esas dos cosas ya nos van anunciando lo que va a ocurrir y después cuando muere Andrés y Turrío decía tenía algo de precursor esa muerte estaba como anunciada bueno respiro y vamos ya a la pebao estos son los rasgos característicos de la narrativa de la novela como ejemplo del texto aquí aquí los he redactado en el tamaño que sería adecuado para la selectividad este es más o menos el tamaño de lo que puede escribir un alumno como mucho en el tiempo de que le expone la selectividad como estas sesiones están dedicadas a la preparación de la pebao de esta lectura para la pebao por recordar que os he ido pasando fichas como esta siempre en el mismo color para mantener un poco que fuera fácil que las localizara y de todos los aspectos que os planteé este es el octavo y último que voy a desarrollar voy de tiempo yo creo que un poco a lo mejor justita entonces no sé qué os parece decidme si tenéis interés en que lo lea o sigo avanzando por la parte de los textos argumentativos y la parte final ¿hay alguien que tenga interés en que lo lea? ¿o lo veis después en los lo veis después en los materiales? sí lo podemos ver después vale de nada porque esto lo vais a tener ahí y lo podéis después ver fácilmente y es un poco repetir lo mismo pero relaxado bueno pues seguimos avanzando ahora vendría seguimos en la PBAO posibles preguntas posibles preguntas para lo que es en la PBAO la pregunta 3 que dice la pregunta 3 elabora un discurso argumentativo entre 200 y 250 palabras en respuesta a esta pregunta diciendo el tipo de estructura que considero oportuna eso es lo que dice en la PBAO lo tenéis ahí a la izquierda y yo he seleccionado 17 posibles preguntas esto también con la idea de facilitaros exámenes pruebas etcétera algunas están sacadas de las que ya se han hecho en los exámenes de la PBAO otras son cosecha propia y otras están sacadas de algunos libros que también las plantean y ponen ejemplos así que un poco mezcla de todo son estas 17 como veis casi todas no las voy a leer tienen que ver con el tema los dos temas centrales de la novela y sobre todo el tema principal el tema del sentido de la vida las preocupaciones filosóficas y el segundo tema el tema de España la sociedad el papel de los políticos etcétera en esa línea están casi todas las preguntas y ahora repaso rápidamente lo que yo creo que es básico que debemos tener en cuenta primero que todo texto argumentativo bueno esto la reflexión vuelvo a una que hice en la primera sesión me parece para trabajar bien el árbol de la ciencia el alumnado ha trabajado ya muchas cuestiones especialmente en cuarto de eso y esto lo ha trabajado en cuarto de eso esto en segundo de bachillerato debe ser ya un repaso rápido pero esto debe manejarlo entonces lo que yo he puesto aquí es lo que yo daba a mis alumnos en parte para que más una ficha completando esto para que repasasen recordarles que se les estaba pidiendo que lo habíamos visto en cuarto pero que era importante ahora ponerlo en práctica en un tiempo determinado en el examen de selectividad con los nervios y con todo lo demás que hay que contestar todo texto argumentativo tiene una introducción tiene un cuerpo argumentativo y tiene una conclusión y si observáis el tamaño del cuadro también se corresponde con el tamaño del texto la introducción es más pequeñita debe abordar el tema general la tesis la cuestión concreta relacionada con el tema incluso puede empezar con una interrupción retórica el cuerpo argumentativo es lo grande es lo más grande esto es un fallo que tenía muchos alumnos se pegaba mucho tiempo en la introducción el cuerpo argumentativo pequeñito y la introducción más grande no el cuerpo argumentativo es el 75% por lo menos del texto y el resto se reparte entre la introducción y la conclusión en el cuerpo argumentativo tiene que haber argumentos a favor y argumentos en contra de la tesis y esos argumentos no pueden ser siempre del mismo tipo tiene que ser argumentos de autoridad o basados en datos en refranes o afectivos emocionales con ejemplos o éticos pragmáticos no pueden ser todos argumentos de autoridad ni todos afectivos no todos ejemplos no todos éticos parece que un texto argumentativo de peso interesante argumentos en contra pues lo mismo pueden ser de causa de consecuencia probabilidad comparación experiencias personales hay una lista grande que supongo que todos tenéis si alguien necesita más material me lo dice y yo ya os lo hago llegar pero si no supongo que todos disponéis de este material y por último la conclusión es el argumento final no expresado anteriormente o bien el que sea de mayor peso o bien la tesis expresada como otras palabras ya para cerrar y bueno lo que es obvio claro es que es un texto académico y por tanto formal tiene que tener cohesión y orden cohesión significa que todo está bien relacionado yo para explicar la cohesión utilizaba el ejemplo del gazpacho les decía a mis alumnos tú pones en un plato un tomate un ajo pan aceite y que tienes no tienes un gazpacho para que sea gazpacho tienes que mezclar adecuadamente las cantidades adecuadas porque si echan mucho ajo poco tomate mucho pan te va a salir otra cosa distinta a un gazpacho entonces tienes que tener las proporciones exactas y eso es la cohesión la cohesión es la mezcla adecuada bien relacionada de esos elementos no los elementos sueltos y yo les proporcionaba las herramientas que durante el primer trimestre debían tener siempre a mano que incluso les permitía en los controles en los exámenes en el segundo trimestre en casa pero no en los controles y por supuesto en el tercero les recomendaba que ni la usaran en casa ni en clase esa herramienta es un listado de conectores tenerlos a mano y le obligaba con fluorescente a subrayarlos en los textos para que vieran los que estaban usando y si se estaban repitiendo y siempre decían además 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 observar qué conectores estamos usando les permitía tener las pautas a seguir para elaborarlos les dejaba un listado de errores habituales que debían evitar y les daba obviamente la rúbrica que esta rúbrica la colgué en el chat la tenéis aquí ya dije que la veríamos en su momento esto lo he puesto porque lo pediste lo pidió alguien en el chat y pensó que era interesante y bueno pues vamos a verlo si observáis en la rúbrica el peso que tiene que está en azul la parte dedicada a la argumentación es más de la mitad porque la primera parte se presupone que ya deben manejarla lo primero es que se ajusta al tema planteado y a la extensión requerida que utiliza una estructura clara y adecuada y lógica y reparta los párrafos lo siguiente que incluye mecanismo de cohesión y coherencia esa es la primera parte dos puntos después demuestra una solvente competencia escrita es que a esta altura de segundo bachillerato se les supone que le quitan en selectividad en la pebao uno y medio por falta de ortografía no sé que lo hayan cambiado en los dos últimos años que ya no está pues entonces yo no les voy a quitar más porque además se les presupone ya que respeta las normas que maneja con un cidez y un buen nivel del vocabulario que utiliza estructuras sintásticas simples y complejas lo importante es lo que viene después es lo nuevo que aprenda a formular de forma clara y precisa su tesis y que aporte argumentos entonces por cada argumento voy puntuando el primer argumento el segundo y un tercero porque eso es un texto argumentativo bien argumentado y después la conclusión que sea clara precisa y me reservo me reservo un punto para eso que se llama creatividad esos ejercicios a veces geniales que están fuera de y que como digamos valoras premias que le ha salido una genialidad pues con esa parte creativa y ese punto final que me deseo ¿vale? vamos ajustaditos de tiempo pero si alguien quiere que nos paremos aquí a comentar algo es el momento hoy no es buen día para esto yo lo sé pero bueno pues aquí lo tenéis para quien le venga bien lo tendréis en los materiales y como después tenemos otras cuatro sesiones dedicadas a Luis Ernuda y esto es lo mismo pues si queréis pues más adelante si os plantean dudas pues a través del chat o en las siguientes sesiones pues lo planteáis lo comentamos cuando lo podáis ver más despacio porque también es verdad que verlo así es un poco no es lo mejor en el mundo mundial ¿de acuerdo? bueno esto me lo salto bueno os digo yo pretendía haber hecho un banco de textos argumentativos escritos por alumnos para ver los fallos para comentarlos compartirlos con vosotros pero claro cuando lo he pedido la mayoría de la gente ya había dado el árbol de la ciencia tenía los exámenes por ahí perdidos y estaba muy liado seguramente si lo hubiera pedido a principio de curso hubiera ahí estado pendiente y hubiera ahí guardado para el año que viene una sugerencia si estos cursos se mantienen pues estaría bien que fuésemos guardando los exámenes los textos los comentarios los textos argumentativos que escriban nuestros alumnos en exámenes o en trabajos que sean brillantes que sean buenos que nos puedan servir de ejemplo para utilizarlos con nuestro alumnado de otro año yo es que ya me deshice de todo ese material después de la jubilación pero he guardado cosas y sobre todo porque a mí esto me tocó poco tiempo yo tengo todavía comentarios guardados de mis primeros años los años 90 en Algeciras escritos por alumnos y alumnas de aquellos primeros años cuando era un comentario crítico bueno vamos a ir a la última parte algunos comentarios críticos sobre la novela el propio autor lo consideraba el libro más acabado completo de todos los esa es la primera cosa después que decía Ortega y Gasset lo mejor y lo peor de la España actual se presenta en Baroja a la intemperie sin pellejo como libre la verdad esta segunda parte no dentro de 50 años los libros de Baroja tendrán principalmente valor de síntomas nacionales que decía Domingo Endurán dice Baroja ha reducido al mínimo la barrera que separa al escritor del lector el tono ha destruido también la barrera que separa al creador del receptor el contenido el tema con esto la relación se hace directa y el interés primordial de la obra literaria es el problema humano general la realidad inmediata común y no entelequia abstracta e irreale Baroja se dedica a recoger la vida en su escrito tomando como base la verdad creo que es importante ahí tenéis el libro del que he sacado algunas cosas conocer la opinión de los expertos Juan Menés que de joven asistía a las tertulias de Baroja nos dice a la épica la despoja de todo heroísmo al héroe de toda grandeza al discurso de todo énfasis y todo brillo a la prosa de toda figura compleja a la dicción de toda ambigüedad y el párrafo queda casi reducido a la oración simple el sustantivo no es acompañado más que por el adjetivo más directo el resultado llevado adelante año tras año sin una sola concesión al estilo artístico y a los ideales de la épica es que Baroja se convierte en uno de los pocos narradores castellanos y el primero en muchos decenios tal vez siglo que consigue exactamente lo que se propone sacado de su obra Otón de Madrid hacia 1950 y el maestro José Carlos Mainer el mirado maestro José Carlos Mainer dice es cierto que desde 1900 había sido el insomne testigo de la vida de su país pero siempre vista desde el interior de una clase media intelectual laica descontenta y radical que era la suya lo han leído y elogiado a Zorín y a Antonio Machado Ortega y Acer y Ramón J. Sender Juan Bené y Manuel Vázquez Montalbán Eduardo Mendoza y Carlos Castilla del Pino Andrés Tratierio Fernando Sábate y Antonio Muñoz Molina no parecen malas recomendaciones para la posteridad bueno sacado de las notas de la edición del último libro publicado en 2015 Los caprichos de la suerte bueno y esto es lo que yo les contaba a mis alumnos que es el árbol de la ciencia un clásico que es un clásico esa ropa verdad que no pasa de moda que está siempre en el armario que me puedo poner en cualquier momento sin preocuparme si ha pasado de moda a la que puedo recurrir siempre un clásico en literatura es un libro que me habla de cosas aunque esté situado o esté escrito hace 300 años 500 600 de temas que tienen que ver con mi vida actual con la situación en la que yo estoy y este libro habla del sentido de la vida que nos ha preocupado siempre los humanos y nos seguirá preocupando siempre habla de las injusticias sociales y del mundo injusto que nos rodea que sigue siendo el mismo mundo injusto de principios del XIX del siglo XV del siglo I antes de Cristo por lo tanto es un libro que en sus temas ya es un clásico es un clásico también porque sus personajes son redondos los personajes principales son de carne y hueso como nosotros y los planos sirven para crear ese ambiente ya lo dijimos en la otra sesión en los que situar la historia es un clásico porque su mirada es piadosa en su mirada hay compasión y con miseración hacia los seres humanos y es un clásico porque tiene un estilo personal y una lectura ágil así que que leerlo porque es mi clásico y ya pues vamos a ir cerrando ahí lo tenemos en el último paseo por el retiro ahí abajo tenemos a su sobrino Pío Caro Baroja y el fragmento con el que termina la edición de Cátedra y de Carlos Ragi que dice así la última muerte que dio Baroja fue la que se concedió a sí mismo fiel a sus ideas rodeado de un ambiente político hostil y enterrado en una mañana de sol pálido en el cementerio y su vida acompañado por un grupo de amigos y estudiantes con el Iván Juan Andrés Martín Yaun Jaime y muchos otros que habían vivido pensando luchando por un mundo más justo más bondadoso y distinto así vivió y así murió Pío Caro tenía pensado contaros lo que escribió su sobrino pero vamos muy mal de tiempo y no no es posible bueno pues ahí lo tenemos en su último paseo por el retiro y ahora vendría la parte de recapitulación de estas cuatro sesiones aquí os he recapitulado las herramientas que he intentado mostraros para explicar esta novela siempre os he dicho que hay que relacionarla con la propia vida poner a nuestros alumnos en situación y compararla con la vida hemos hablado del entusiasmo de trabajar las emociones las relaciones personales en clase el agradecimiento las anécdotas hemos hablado de la importancia de la imitatio de la importancia de la estrategia de la adaptarme al medio de hacer un buen uso y valoración de la memoria de la importancia del saber comunicarse hemos hablado del esfuerzo como algo positivo de la tenacidad como algo positivo hablamos en una sesión de trabajar la frustración cuando un par de compañeros hicieron unas preguntas y hemos hablado de valorar y puntuar cuanto a nuestros alumnados y dicho esto recordamos cuáles eran los objetivos que yo me planteé al comienzo del curso era proporcionaros herramientas para explicar el libro con eficacia para que el alumnado leyera comprendiera y pensara en esta novela facilitaros metodologías para aprobar la PBAO y apasionaros con la idea de explicar otro en definitiva como decía Virginia Wood ahora viene la pregunta ¿he conseguido que el libro sea ahora más profundo más rico y variado para vosotros? que en definitiva pues ese era el objetivo que me proponía pues nada os lo pensáis yo os hago tres preguntas ¿qué os ha servido de estas sesiones? ¿qué os ha hecho disfrutar? y ¿qué os ha hecho quedar? o en directo o a través de los vídeos así que si os parece pues ahora cuando cerremos me lo comentáis y si no pues cuando veáis en Youtube os rogaría pues que ahí me dejaréis escrito la evolución que a mí me ayudará para preparar Cernuda que es en abril los martes en abril la lectura de la prebado Luis Cernuda en abril los martes entonces si podéis pues me lo dejáis escrito en Youtube yo los leo y tomo nota de todas las cosas lo que os ha servido lo que os ha hecho disfrutar y lo que ha hecho que continuéis viendo y participando en la sesión y nada agradeceré vuestros comentarios como os he dicho he aprendido de muchas de vuestras sugerencias así que muchísimas gracias y despedimos como siempre esta vez como veis he elegido luz he elegido un cielo azul que dice así del pueblo del campo de la atmósfera transparente llegaba el silencio solo interrumpido por el cacareo lejano de los gallos los moscones y las avispas perdón de los gallos los moscones y las avispas brillaban al sol con que gusto se hubiera tendido en la tierra a no llorar horas y horas a que el cielo tan azul tan puro unos momentos después una campana de son agudo comenzó a tocar Andrés entregó la llave en la casa próxima despertó al tartanero medio dormido en su tartana y emprendió la olla que la belleza de la naturaleza nos acompañe siempre paisaje en verbo en barroja imagen de garganta de la olla y hasta aquí hemos llegado hoy tenía un pequeño regalito para vosotros me decís si lo queréis que viene después si os queréis quedar dos minutitos más yo sé que ya estamos prácticamente en hora si queréis dos minutitos más tengo un regalito para después y si es tiempo de cerrar cerramos ya vosotros me decís nos quedamos nos quedamos nos quedamos nos quedamos nos quedamos vale pues este es un regalito para vosotros y vosotros vuelvo a compartir pantalla vale bueno ahí tenéis la bibliografía esa la tenéis ahí la vais a tener en los materiales tenéis enlaces esta no es el regalito no acabo de ir que he hecho horror que he hecho horror aquí perdón es que estoy abriendo lo que no veo verdad hoy otra vez perdón nosotros vemos el dice ahí ya estáis viendo aquí este es el regalo estáis viendo mañana 21 de marzo día mundial de la poesía es lo que veis sí 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 vale estupendo bueno pues ya sabéis mañana 21 de marzo día mundial de la poesía así que el regalo que he elegido para despedir es este poema de los placeres prohibidos de Luis Cernuda que ya sabéis que trabajaremos en abril los martes este libro cuando lo escribe sabéis que está profundamente enamorado de un joven gallego serafín y que probablemente este poema está escrito para serafín pero yo cuando lo he leído y cuando lo he leído en su momento creí que estaba hablando de la poesía después lo he contextualizado mejor pero hoy me apetece pensar que está escrito para la poesía por y para la poesía que en definitiva fue lo que dio sentido a Cernuda y lo que dio sentido a su vida ese sentido que André Hurtado no consiguió encontrar en su vida que encontró levemente con Lulú y que después se fue al traste con Luis Cernuda el eje que vertebró su vida fue su amor a la poesía y este poema que os leo con el que me despido hoy de vosotros dice así como leve sonido hoja que roza un vidrio agua que acaricia una fija lluvia que besa más frente juvenil como rápida acaricia pie del nudo sobre el camino de dos que ensayan el primer amor sábanas tibias sobre el cuerpo solitario como fugaz deseo seda brillante en la luz esbelto adolescente entrevisto lágrimas por ser más que un hombre como esta vida que no es mía y sin embargo es la mía como este afán sin nombre que no me pertenece y sin embargo soy yo como todo aquello que de cerca o de lejos me roza me besa me hiere tu presencia está conmigo fuera y dentro es mi vida misma y no es mi vida así como una hoja y otra hoja son la apariencia del viento que las lleva feliz semana felices vacaciones que la poesía os acompañe siempre y ahora sí queridos queridas dejo de compartir ha sido un placer enorme tener la oportunidad de estar aquí con vosotros y con vosotras todas estas tardes he aprendido muchísimo he tenido que investigar mucho me lo he pasado estupendamente he vuelto a disfrutar dando clases aunque con vosotros no haya sido exactamente dar clases como cuando tenía a mi alumnado enfrente así que muchísimas gracias gracias a todas las que estáis ahí a los que os vais a conectar después a través de los vídeos agradeceré vuestros comentarios y vuestros me gusta en internet pero sobre todo vuestros comentarios haciendo aportaciones así que nada muchísimas gracias si queréis alguna cosa aquí estoy muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias Carmen yo quería agradecerte por no sé sí te escucho te escucho ah hola perdón yo quería agradecerte tu exposición cada semana tus sesiones han sido muy claras muy ordenadas con mucho entusiasmo en lo que ofreces en lo que brindas esa valoración que tienes de la enseñanza por tu larga experiencia ha sido muy hermoso yo no estoy en Andalucía yo justamente estoy en Valencia no estoy ligada ahora al árbol de la ciencia pero lo expliqué hace muchos años en en Cowen aquellos días y ha sido volver sobre ello y me ha encantado ha sido una delicia para mí descubrirte con lo cual te doy enhorabuena porque has combinado documentos comentarios imágenes dibujos bueno a mí me ha parecido una delicia estar estos días contigo y estaré también por supuesto cuando hables de Cernuda quería preguntarte cómo abordáis Cernuda a través de una antología supongo del poeta no será un libro en concreto sino una antología hay una antología que propone la universidad de 39 poemas que va siendo un recorrido por todos los libros de Cernuda por toda su trayectoria exactamente entonces yo voy a comentar de cada libro voy a ir siguiendo su trayectoria vital y escrita y voy a comentar fundamentalmente los poemas que entran en las bebadas pero no me voy a privar de algún otro que no está y que me parece impresionante muy bien muy bien muy bien bueno pues ahí estaremos enhorabuena un gran trabajo muchísimas gracias Amalia muchísimas gracias hola soy Gloria perdón es la segunda vez que me conecto y estoy también muy interesada en poder asistir a lo de Cernuda ya hice una pregunta de cómo poder suscribirme estoy suscrita al canal de Youtube creo que hice las cosas bien y me pone que también estoy suscrita al blog pero me acabo de enterar por mi compañera Alicia de la conferencia de hoy no me llegan mensajes para avisarme y no sé cómo acceder a los materiales tampoco sé cómo poder poner comentarios de lo que me ha gustado esta conferencia y estoy un poco sigo estando un poco perdida perdida mira te oriento ¿qué puedo hacer? creo que no es en Youtube donde te tienes que suscribir te tienes que inscribir en los cursos en EduVoc EduVoc se llama Levisen Vive y es inscribirse en el curso de la Pebao o en el de García Lorca y la Generación del 27 que es donde voy a dar a Cernuda no es en el canal de Youtube el canal de Youtube funciona como todos los canales de Youtube que tienes debajo tú ves la clase completa las dos horas y debajo te pone comentarios compartir y puedes escribir comentarios como de cualquier vídeo de Youtube eso es como cualquier vídeo de Youtube pero donde te tienes que inscribir es en EduVoc de Vicen Vive ¿vale? entonces tú eres la que ha pedido a través de Alicia Mar que me ha pedido hoy el enlace ay sí he sido yo sí su compañera Alicia me ha pedido de algo bueno vamos a hacer una cosa yo a través de Alicia te voy a mandar el enlace donde te tienes que inscribir ¿te parece? muchísimas gracias sí porque es que lo intenté y no lo he conseguido vale vale porque creo que has confundido los sitios pues luego te lo mando a través de Alicia ¿vale? y nada muchísimas gracias por tu constancia por seguir intentándolo muchas gracias a usted y para poner los comentarios eso sí es en Youtube sí eso es en Youtube normal tú entras en Youtube ves el vídeo y debajo te pone comentarios y ahí puedes venga espero conseguirlo porque me gustaría seguro que sí gracias ok de nada vale Carmen yo solamente un segundo que ya estáis muy tarde buenas tardes me venía lo que no he podido asistir porque tenía evaluaciones viajes y tal en el canal de Youtube pero hoy quería decir que aparte de disfrutar como una loca recordando pues esta obra que también hacía años que no no rememoraba que no solo he aprendido un montón sino que me has emocionado un montón leer esos fragmentos leerlos esa nueva visión esa vista ese paisaje ese España bueno muy emocionante muchísimas gracias gracias efectivo conseguido que bien que bien que alegría es un placer es que bueno renace en una uno se pone a explicar esto inevitablemente y mira que hoy un montón de gente decía no voy a poder estar digo bueno da igual no sé yo una de las cosas que descubrí en mi vida es que podía llegar fatal a las clases pero cuando me devolvían la mirada yo ya me olvidaba de lo que me dolía de lo que me pasaba y todo fluía y todo iba embelleciéndose y esa belleza pues eso es algo absolutamente extraordinario es un lujo que tenemos y que debemos seguir disfrutando ahora gracias Vicente Viva ¿alguna otra cosita? bueno pues nada espero vuestros comentarios cuando Araceli ya mañana colgue el vídeo en Youtube que lo escribáis porque también es importante para ver para que Vicente Viva evalúe un poquito si están sirviendo están siendo útiles porque es verdad que ya van un poco fuera de tiempo ya el bachillerato casi está rozando el árbol de la ciencia lo ha visto todo el mundo cernuda debe estar medio visto ya pero bueno están ahí esos materiales para el año que viene y están para ayudarnos y yo he pretendido además que nos sirvan no solo para el libro y no solo para esto sino para otros libros y para otros momentos en que hay que dar clase así que nada muchísimas gracias un placer y nos vemos el 9 me parece que es del martes 9 de abril con cernuda os espero chao adiós hasta luego que haya muy bien chao Araceli adiós gracias adiós gracias Carmen adiós muchísimas gracias adiós adiós chao muchas gracias adiós gracias 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 Gracias.